One Piece actualizaciones ilimitadas 26, 50 Zorro novelas ligeras Si quieres escuchar capítulos adelantados de esta u otra novelas puedes suscribirte a nuestro Patreon y solicitarlos 26 En cuanto a la conversación entre los estados combatientes del cuartel general de la armada y cefa El emperador no está claro, pero incluso si está claro, está feliz Porque esto es algo bueno para Ninesnake Island, lo que significa que hay más tiempo Para que Ninesnake Island mejore En este momento Era cerca del mediodía Y el emperador finalmente llegó a la costa de la isla Aska La orilla estaba cerca del bosque, pero el emperador también podía ver el humo que se elevaba desde el otro lado del cielo Y se suponía que alguien estaba cocinando al mediodía Ahí es donde está el pueblo de la isla Murmuró el emperador e inmediatamente saltó a la orilla de un solo paso Inmediatamente, se volvió hacia la flecha negra Primero deberías ir al espacio Shen Wei Las palabras cayeron Dijo el emperador Yei en secreto Kamui Inmediatamente después, la flecha negra fue succionada directamente Y Di Yei también se dio la vuelta y comenzó a moverse hacia la aldea de la isla No hay mucha gente en la isla Askar debido a su lejanía Hace cientos de años, existía un país, pero debido a una guerra Que llevó al nacimiento de la actual espada malvada de siete estrellas, el país también fue destruido y solo quedó una aldea Sin embargo, a pesar de su lejanía, todavía existe una división naval en la isla Después de un rato, el emperador caminó por el bosque y llegó al exterior de la aldea Desde lejos, se veían ruinas en ruinas al otro lado del pueblo La cobertura es amplia Se suponía que era un reino hace cientos de años Seven Stars War, espero que no me decepciones El emperador negó con la cabeza, sonrió y caminó hacia la aldea con los pies en alto Porque al mediodía todos los hogares están cocinando y hay poca gente en el camino El emperador llegó directamente al exterior de la rama naval Dos soldados navales hacían guardia en la puerta Detener Al ver al emperador uno, las dos armadas inmediatamente extendieron sus manos para detener al emperador uno Uno de ellos preguntó directamente ¿Quién eres? Al decir el nombre, parece bastante desconocido, no debería ser de la isla, ¿verdad? Yo, mi nombre es D.I., y acabo de llegar El emperador J.I. respondió con una sonrisa ¿Emperador uno? Al escuchar esto, los dos soldados de la marina quedaron atónitos y uno de ellos no pudo evitar fruncir el ceño y murmurar ¿Cómo te resulta familiar? D.I., naturalmente, escuchó sus murmullos y dijo con una sonrisa ¿Puedes preguntarle a tu comandante por qué te suena familiar? ¿Podría ser algún tipo grande? Al escuchar las palabras del emperador J.I., los soldados navales inmediatamente adivinaron, pero aún así asintieron Bueno, después de decir eso, darse la vuelta es irse El emperador J.I. esperó en silencio con otro soldado naval Cinco minutos después Rápido Dense prisa, reúnanse todos, recojan sus armas y reúnanse en la puerta Date prisa, que viene un ladrón de mar Sonaron voces Esto fue seguido por el sonido de pasos Pronto, cien o doscientos soldados se reunieron en la puerta, todos con armas en la mano y apuntaron inmediatamente al emperador J.I. Luego salió el coronel, un hombre alto, que miraba al emperador J.I. con el rostro pálido en ese momento, sosteniendo la última orden de recompensa en la mano y sus ojos estaban horrorizados Maldita sea, ¿por qué estás aquí? ¿Qué están haciendo personajes como tú en esta isla remota? Al mirar la llamativa recompensa de quinientos millones, el coronel de repente gritó horrorizado Los personajes de este nivel no son algo con lo que puedan lidiar Es completamente posible matarlos en minutos Coronel, ¿qué tiene miedo de que haga? No importa quién sea, somos tantos que debe haber muerto aquí Un segundo teniente que no sabía quién era J.I., dijo, con los ojos fijos en J.I., y apuntó con un arma de J.I. con una pistola en la mano No, gritó de repente el coronel, no era idiota, sabía muy bien lo que significaba la recompensa de quinientos millones Los piratas de este nivel no son no te preocupes, no te haré nada, solo estoy aquí por una cosa Y será mejor que no apuntes a nadie Piratas, no sean demasiado arrogantes, ¿quién se creen que son? Al escuchar las palabras del emperador J.I., el segundo teniente inmediatamente se enojó Es este tono arrogante Sus padres murieron a manos de este grupo de piratas arrogantes Bastardo Muere La ira hizo que el teniente apretara el gatillo involuntariamente Seguido por Una bala salió de la recámara del arma y se disparó hacia el emperador No es bueno Al ver esto, el rostro del coronel cambió repentinamente y una mirada de desesperación apareció en sus ojos Mirando la bala, J.I. movió el dedo medio de su mano derecha De repente se disparó una llama negra, golpeando directamente la bala, devorándola instantáneamente, y luego la llama continuó disparándose hacia adelante, e inmediatamente golpeó la frente del segundo teniente, y la aterradora llama devoradora del vacío de repente devoró un agujero de sangre en su frente, ya sea era sangre o esos, todos fueron tragados No Los ojos del segundo teniente se abrieron y miró al emperador J.I. con incredulidad y su cuerpo cayó directamente al suelo Muerte Dime, la ubicación de la espada de las siete estrellas D.I. frunció los labios y le preguntó directamente al coronel Esto, al escuchar esto, el coronel miró al emperador J.I. con horror, apretó los dientes y dijo directamente Te lo digo, ¿vas a dejarnos ir? ¿Evitarte? El emperador J.I. inmediatamente sonrió No tenía intención de matarte Espero que hables contando Al escuchar las palabras de J.I., el coronel se sintió mucho aliviado, aunque temía que J.I. incumpliera su palabra, pero no había forma de hacerlo en la situación actual, por lo que solo podía confiar en J.I. Después de un momento de confusión, el coronel señaló las ruinas a lo lejos y le dijo al emperador J.I. ¿Ves las ruinas, verdad? La espada de las siete estrellas estaba en el centro de las ruinas Entendido Al escuchar esto, el emperador asintió y luego se fue, caminando hacia las ruinas En cuanto a matar a estas armadas Y los millones de ladrones de mar frente a él realmente cumplieron su promesa de dejarlos ir Inmediatamente extasiado Pasando por un pequeño bosque, luego el emperador llegó a las ruinas, y luego a través de las ruinas, a través de los escombros, hasta el medio de las ruinas Aquí, en un altar, hay una espada clavada en él Te han sellado las doncellas del santuario en la isla J.I. miró la escena frente a él y murmuró Hay una doncella del santuario en esta isla, porque esta espada es demasiado malvada para ser controlada por ella, y la gente matará en sus corazones Así que ha sido sellado por la bruja, pero el precio del sello es la vida de la bruja Caminé frente a la espada de las siete estrellas De repente, J.I. pareció escuchar un estallido de voces en sus oídos Abrázame Sacarme Maten a todos y unifiquen el mundo La voz era asesina Como un asesino Es una espada del mal Murmuró el emperador J.I., con las comisuras de la boca curvadas, naturalmente no podía ser controlado fácilmente con estas palabras Sacudiendo la cabeza, el emperador J.I. preguntó en su corazón Sistema, ¿Cómo podemos absorber la energía dentro de esta espada? Informe al anfitrión, la energía de la espada se genera porque ha existido durante demasiado tiempo, absorbió demasiado ki de sangre y también dio origen a una cierta cantidad de inteligencia espiritual, por lo que el anfitrión necesita sostener la empuñadura de la espada Espada antes de que el sistema pueda comenzar a absorberla Bueno Al escuchar esto, J.I. asintió sin la menor vacilación Y hubo una sorpresa en mi corazón No esperaba que esta espada tuviera sabiduría Si no hubiera sabido que estaba viajando por el mundo de One Piece, el emperador J.I. habría pensado que este era el mundo de Xiangxia Haciendo pucheros, el emperador J.I. no pensó más en eso, sino que saltó directamente al altar, sin la menor vacilación, extendió directamente su mano derecha y sostuvo la empuñadura de la espada ¡Auge! La cabeza del emperador J.I. de repente rugió Una intención asesina extrema de repente llenó su mente Sintió la necesidad de matar a todos y sus ojos se pusieron rojos Es digna de una espada que ha existido durante cientos de años y ha absorbido mucha sangre y ki, el sistema, dame la energía para absorberlo El emperador J.I. apretó los dientes y gritó directamente Esa poderosa intención asesina hizo que el emperador J.I. se sintiera un poco incómodo, pero aún podía mantener su mente tranquila por el momento Y rápido El sistema también está empezando a absorberlo Con la absorción del sistema, vi que en la espada de las siete estrellas, un rastro de aura roja entró lentamente en su cuerpo a través del brazo de D.I. y fue absorbido por el sistema Y la intención asesina en la mente del emperador J.I. también comenzó a disiparse lentamente Esto continuó durante mucho tiempo Durante este tiempo, D.I. incluso parecía haber visto la imagen que había experimentado esta espada de siete estrellas Un campo de batalla tras otro, uno a uno los guerreros que cayeron frente a él La sangre todavía fluía de su cuerpo Estos contribuyeron al nacimiento de esta espada en la actualidad Pasaron lentamente tres minutos Absorción exitosa El sonido del sistema sonó lentamente Absorbe con éxito la energía de la espada de las siete estrellas y obtén el número de mutaciones Cuatro veces Cuatro veces Al escuchar el sonido del sistema, D.I. no pudo evitar sorprenderse No esperaba que la energía en esta espada fuera tan grande, comparable a cuatro frutas del diablo Esta espada existe desde hace cientos de años y la energía que absorbe es naturalmente poderosa El sistema explicó Sí El emperador asintió y no insistió más en este punto Sino que se sentó en el suelo con las piernas cruzadas y pensó en ello Tengo cuatro mutaciones, eso definitivamente va a funcionar ¿Pero cómo lo usas? El emperador J.I. frunció el ceño y pensó Pero pasaron unos minutos y D.I. ya había terminado de pensar en ello Mi fuerza actual es lo suficientemente fuerte, lo siguiente que debo hacer es probar el poder del caleidoscopio eterno y la llama devoradora del vacío, ser más competente, desarrollar movimientos más poderosos, no importa cuán mutado esté, después de todo, puedes no mastiques más de lo que quieres Murmuró el emperador J.I. y pronto fijó sus ojos en la espada de siete estrellas frente a él El sistema lo dijo hace un momento La espada de las siete estrellas es inteligente Entonces, ¿cuál sería el resultado si la espada de las siete estrellas fuera mutada? Pensando en esto, el corazón de D.I. sintió un poco de curiosidad No hay necesidad de dudar, dijo directamente el emperador J.I. Sistema, dame la espada de siete estrellas de mutación, aprovecha tres oportunidades de mutación para mutar El emperador J.I. siempre ha sido una persona decisiva y actúa cuando piensa en ello Sí Sonó el sonido del sistema Inmediatamente después, una explosión de energía entró en el cuerpo de la espada de la espada de las siete estrellas Y D.I. también comenzó a esperar en silencio, con una mirada de expectación en sus ojos Hubo un total de cuatro oportunidades, y después de usar tres veces para guardar una para más tarde El emperador J.I. nos mostraría reacio Ahora estaba empezando a esperar cuál sería el resultado de la espada de las siete estrellas después de la mutación El tiempo pasó lentamente Y en ese momento, el micrófono del teléfono en el bolsillo de D.I. sonó, lo eliminó y D.I. se conectó Maestro La voz de Cefa provino del error telefónico Cefa, ¿qué te pasa? Al escuchar la voz de Cefa, D.I. no pudo evitar preguntar Me reuní con Sengoku hace un momento, hablamos de algo y necesito informarte Dijo Cefa respetuosamente Dilo Al escuchar esto, el emperador J.I. no pudo evitar decir, con las comisuras de su boca curvadas Luego, Cefa le contó al emperador el contenido de su conversación con Sengoku palabra por palabra Después de escuchar, D.I. estaba de buen humor Muy bien, ya veo, puedes seguir acechando en la marina El emperador J.I. ordenó a Cefa Sí Cefa respondió respetuosamente y luego colgó el teléfono La base actual de la marina no parece ser tan sólida como la de las generaciones posteriores El emperador J.I. se sentó en el suelo y sonrió lentamente Pero piénselo, faltan casi 10 años para el comienzo de la trama Y después de 10 años de desarrollo, la marina en el futuro definitivamente será mucho más fuerte de lo que es ahora Pero Cefa tenía buenas noticias para él Dado que la marina no puede lidiar con él en un corto periodo de tiempo También está feliz de volverse más fuerte durante este tiempo El tiempo pasó lentamente Un cuarto de hora después Un estallido de luz blanca surgió repentinamente de la espada de las siete estrellas Y había un color púrpura intenso en la luz blanca Lo cual era extremadamente extraño Inmediatamente después, la voz del sistema sonó en los oídos de D.I.I. Éxito de la mutación La espada de las siete estrellas ha mutado exitosamente en Esparachín Fantasma Mujer Él Al escuchar las palabras del sistema, D.I. quedó atónito por un momento Y luego vino el shock Sí Choque inmejorable Una espada, me transformaste en una persona Y también es una mujer, o la Esparachín Fantasma del juego Dungeons & Warriors Sistema, ¿qué diablos estás bromeando? La luz sigue floreciendo, sin disiparse El sistema da una explicación Anfitrión, la energía de las tres mutaciones es muy poderosa Y esta espada en sí tiene inteligencia espiritual Y no es imposible mutar en un humano Y anfitrión, no subestimes demasiado el sistema Siempre que le des suficientes mutaciones Incluso si es una oruga, tiene la posibilidad de mutar en un dragón Al escuchar la explicación del sistema, D.I.I. no pudo evitar quedarse atónito Es realmente posible Después de todo, es un sistema, y la existencia de tal cosa no se puede ver con ojos comunes ¿Puedes cruzarlo tú mismo, por qué la espada no puede convertirse en un humano? El emperador Jai negó con la cabeza e inmediatamente dejó de preocuparse En cambio, puso sus ojos frente a él La espada de siete estrellas emitió una luz fuerte Y el emperador Jai parecía ser capaz de ver débilmente que una figura humana apareció en la luz En un abrir y cerrar de ojos pasaron unos minutos En este punto, la luz ha comenzado a disiparse Y cuando la luz se disipó, una persona también apareció ante los ojos del emperador Jai Una mujer Una mujer muy sexy con un cuerpo perfecto Tiene cabello largo y blanco con un poco de polvo Rasgos faciales delicados Una figura alta y una espada larga en la mano Que parece ser una espada de siete estrellas Pero no lo parece, solo un pequeño rastro de la espada de siete estrellas Un par de ojos rojos es muy espiritual Pero eso no es lo principal Lo más importante es que su cuerpo está vacío No lleva ni un solo vestido Pero no lleva ropa y se para limpiamente frente al emperador Jai Lo que hace que el emperador Jai vea claramente todos los lugares del cuerpo de la niña Ejem El emperador Jai inmediatamente bajó la cabeza y se tocó la nariz para evitar la vergüenza ¿Mi cuerpo, es bonito? La niña habló en este momento, con una sonrisa muy hermosa en la comisura de su boca Miró a Jai y preguntó Cuando abrió los ojos, la primera persona que vio fue al adolescente frente a ella Lo que la hizo sentir cercana Una voz sonó en su cabeza Este es a quien soy leal Ejem, está bien Al escuchar las palabras de la niña, Jai no pudo evitar sonreír avergonzado Inmediatamente rápidamente cambió el tema Mi nombre es Jai, ¿y tú? A mí Al escuchar esto, una mirada confusa apareció en los ojos de la niña y luego sacudió la cabeza No tengo un nombre ¿Sin nombre? El emperador Jai frunció el ceño Sería problemático si no tuviera un nombre Entonces, ¿cómo se llamaría después de eso? No puedes simplemente seguir gritándole Preguntó el emperador Jai ¿Por qué no te consigo uno? Bueno Al escuchar las palabras de DJ, la niña asintió, con los ojos esperando con ansias Al ver que la niña estaba de acuerdo, DJ miró el rostro de la niña y volvió a reflexionar Aunque había dicho antes que los nombres de sus subordinados a su alrededor comenzarían con letras negras en el futuro Parecía un poco malo darle a una chica tan hermosa un nombre que comenzara con letras negras, ¿verdad? Pero pronto Los ojos del emperador Jai se iluminaron de repente y le vinieron a la mente tres palabras Miró a la chica y sonrió Te llamaremos Rosa, y tus ojos son del mismo color que una rosa roja Pero tu apellido es Black, Black Rose Rose, Black Rose, la niña masticó el nombre de la emperador en su boca, y una sonrisa feliz apareció en su rostro Es bueno, me gusta Entonces te llamaré Rose de ahora en adelante El emperador Jai sonrió y dijo, los demás están satisfechos con el nombre que ha elegido y, por supuesto, él también está muy feliz ¿Y cómo te llamaré? ¿Emperador 1? Preguntó Rosa Por supuesto El emperador asintió, pero las comisuras de su boca se curvaron inmediatamente Pero todavía prefiero que me llame su alteza La chica frente a ella es obviamente una hermana real, aunque no es negra ni heterosexual, pero como hombre, el emperador todavía tiene algunos de los pensamientos de los hombres Al igual que una hermosa hermana real se llama respetuosamente su alteza Es un poco amargo inexplicablemente Te llamaré su alteza Rosa dijo con una sonrisa Bueno El emperador asintió, naturalmente no le importaría Pero pronto, dijo DJ No te ves así, así que vayamos a mi espacio Shen Wei y quedémonos primero ¿Espacio Kamui? ¿Qué es eso? Preguntó Rose, confundida Un espacio para mí, por cierto, también tienes una mascota mía, llamada Flecha Negra, dijo el emperador Yi, recordando por cierto, y luego agitó su mano El espacio se estremeció La rosa fue succionada hacia el espacio Kamui Mientras la rosa fue succionada hacia el espacio, las comisuras de la boca de Teichi se curvaron mientras permanecía en su lugar Con una hermosa chica a su lado, y parece que el potencial no está mal, parece que el siguiente paso no será aburrido Murmuró DJ luego sacudió la cabeza, no pensó mucho en eso y se fue directamente Ahora que el asunto de la espada de las siete estrellas ha terminado, entonces él también está abandonando este lugar Luego, es hora de ir al siguiente lugar Busca el siguiente elemento con energía Pero antes de que esto suceda, aún necesitas ayudar a Rose a encontrar un vestido Pronto, el emperador dejó las ruinas, caminó atravesó el bosque, quedó bajo la mirada horrorizada de un grupo de armadas Llegó al mar, invocó la Flecha Negra y abandonó la isla Se decidió que el nombre de la espada fantasma femenina sería Black Rose, sexy y elegante Personalmente, creo que es bastante bueno Después de todo, no tengo ningún talento para nombrarme 233 Además hoy es lunes El autor serán cinco más, espero que puedas hacer un favor, regalar una colección, flores, una recompensa o algo así, ayudar al autor a salir de la lista y que el autor pueda hacer una promesa Mientras las notas sean buenas, el mínimo son cinco turnos diarios Sin dos palabras El autor se arrodilla para pedir apoyo Tardaron dos días en llegar a la orilla de una isla En los últimos dos días, el emperador Yei dependió de cazar reyes marinos y asarlos con llamas de amaterasu para evitar morir de hambre Al mediodía del día Tan pronto como el emperador puso un pie en la isla, lo primero que hizo fue acercarse a la tienda de ropa de la isla y comprar una prenda de mujer Luego llegó a un lugar donde no había nadie, entró al espacio Camuy y le dio a Rose su ropa para que se la pusiera Diez minutos tarde El emperador Yei caminó por las calles del pueblo de la isla con la rosa vestida Su alteza, ¿dónde está esto? Siguiendo a Diji, preguntó Rose mientras miraba a izquierda y derecha, todo a su alrededor la hacía sentir muy nueva Aquí, ciudad Mogu El emperador Yei respondió con una sonrisa Él recuerda este lugar Es un pueblo interesante, aquí no hay marina, solo hay piratas, un pueblo lleno de piratas Es un lugar de caos, un lugar para hablar con los puños Su alteza, ¿a dónde vamos ahora? Rose preguntó de nuevo con un guiño Al oír esto, el emperador sonrió y dijo Por supuesto, primero estoy buscando una taberna para tomar una copa Estoy cansado de comer reyes del mar en los últimos dos días, así que comeré algo por cierto Bueno Rose se asintió, sin tener ningún problema con las palabras de Diji Da la casualidad de que hay una taberna justo enfrente Cuando llegué a la taberna, empujé la puerta y entré, y una ola de calor salió de la tienda, seguida por el ruido de los piratas en la taberna, que era la atmósfera única de la taberna Con las rosas, el emperador se dirigió directamente a la barra y le gritó al camarero Oye, tráeme el doble de ron y algo de comida Después de hablar, el emperador ya y esperó en silencio Al mismo tiempo, escuchó la conversación de los piratas a su alrededor Oye, ¿escuchaste eso? Un mes después, habrá una subasta en las Islas Chambord, donde habrá tres o cuatro frutas del diablo Por supuesto que he oído hablar de eso, pero no pensemos en eso, hay mucha gente fuerte en ese lugar, y la fruta del diablo no es algo con lo que podamos soñar Sí Por cierto, acabo de conocer a una persona común y corriente que cree en la existencia de Skisland y me reí ferozmente de él, jajaja Jaja, ¿quién cree todavía en Skisland estos días? Jajaja, me estoy muriendo de risa Al escuchar las palabras de estos piratas, las comisuras de la boca de DJ de repente se curvaron Subasta de las Islas Chambord Isla Esquí Parece que existe la posibilidad de obtener el número de mutaciones La subasta necesita dinero, y hay una aldea dorada en Skisland, y los dos están vinculados Y el emperador Jajaja inmediatamente pensó en una buena manera de conseguir la fruta del diablo en la subasta Hey En ese momento, de repente sonó un fuerte rugido DJ no pudo evitar girar la cabeza para mirar Vi detrás de él, un hombre fuerte que le sonreía al emperador Oye, chico, la chica a tu lado se ve bien, ¿qué tal si me refrescas? El hombre fuerte es alto y tiene cicatrices en la cara Oye, parece ser un Lanlex de 60 millones Creo que sí Ese niño, me pregunto si entregará a la chica que está a su lado Los piratas de los alrededores de repente se animaron En ese momento, el camarero también trajo el vino y la comida del emperador Con rostro tranquilo, tomó el vino y lo bebió uno a uno, y el emperador miró la rosa y dijo impotente ¿Sabes qué? Para este tipo de basura, no sé qué tan espesa es, no me molesto en resolverla Ah, por supuesto Rose sonrió y asintió Entonces, mi Alteza, déjeme ayudarla Aunque estaba sonriendo, DJ vio claramente la luz fría brillando en los ojos de la rosa Ya veremos El emperador Jay dijo con una sonrisa Dio la casualidad de que también tenía curiosidad acerca de la fuerza de la rosa Ya que la rosa es una espada fantasma femenina Entonces la habilidad de la espada fantasma femenina también debería ser correcta Oye, muchacho, ¿estás ignorando a Lao Tzu, quieres morir? Al ver que DJ no ignoró en absoluto su conversación con la hermosa mujer, Lan Lix de repente golpeó la mesa con enojo y gritó Sin embargo, el emperador nunca habló La rosa a su lado se había levantado lentamente Las comisuras de la boca están en forma de gancho Al mismo tiempo, levantó lentamente la espada larga que tenía en la mano y dijo con una sonrisa ¿Sabes cómo se forman los copos de nieve? ¿Qué dijiste? Lan Rix frunció el ceño, sin darse cuenta por un momento de lo que quería decir Rose Pero a medida que bajaba la voz ¡Uf! Un destello de luz brilló La figura de Rose no sabía cuando había aparecido detrás de Lan Lix Y la espada larga en su mano ya estaba manchada de sangre Lo siento, está mal, es una flor de sangre Rose limpió suavemente la sangre del cuerpo de la espada y dijo lentamente En ese momento, de la boca de Lan Lix Un chorro de sangre salió disparado violentamente y apareció en el aire, formando una flor de sangre, plaz Lan Lix cayó directamente al suelo, con los ojos bien abiertos y había incredulidad en su vida Un pirata con una recompensa de 60 millones fue considerado una persona muy conocida en la primera mitad del gran viaje Pero fue asesinado directamente de un solo golpe debido a su arrogancia Nada mal Las comisuras de la boca del emperador se curvaron y sonrió a la Rosa Aunque tenía una suposición aproximada sobre la fuerza de Rose El ataque fue al nivel del general de brigada del cuartel general, pero ahora parece que puede ser más fuerte, o puede ser un general de división, o puede ser al nivel de un teniente general Como persona al lado de su alteza, por supuesto que tienes que tener algo de fuerza, ¿no? Rose respondió con una sonrisa, tomó el vaso de ron de la barra y bebió lentamente Al escuchar esto, el emperador Jay sonrió y asintió Así es Inmediatamente, DJ no dijo mucho, sino que comió la comida directamente y comió la insípida carne de rey del mar que asó en el mar durante dos días consecutivos Y un pájaro estaba a punto de desaparecer de su boca Es solo la tranquilidad del emperador Jay y Rose Pero sorprendió a los demás a su lado ¿Goyum, quiénes son? ¿Qué tan poderoso es? 60 millones de landlicks, en realidad asesinados en un solo movimiento ¿Podría ser que sean piratas con una recompensa de más de 100 millones? ¿Más de 100 millones? Un pirata que reconoció al emperador Jay y que acababa de estar bebiendo en silencio se burló y dijo con desdén Ese hombre es un ladrón de mar con una recompensa de 500 millones Y una basura de 60 millones se atreve a ser arrogante frente a ese tipo de personaje, y merece morir ¿Qué? ¿Recompensa de 500 millones? Al escuchar las palabras de esta persona, todos los demás se sorprendieron y miraron a Jay y con miedo en sus ojos 500 millones de ladrones de mar, esa es la existencia a la que deben admirar, no esperaba verlo hoy Independientemente de la conmoción de todos, el pirata se puso de pie y se acercó al emperador Jay y en este momento Una sonrisa apareció en su rostro y dijo respetuosamente Emperador Jayden ¿Eh? Al escuchar el sonido, el emperador Jay giró la cabeza y miró ¿Algo? Se trata de un hombre con capa, que parece ser una figura que hace algún trabajo de detective de inteligencia, y el emperador no lo sabe Pero el hombre sonrió Permítame presentarme primero, emperador, soy de la familia Don Quijote, claro, solo soy una persona pequeña, además, a nuestra familia Don Quijote siempre le ha gustado comerciar con los fuertes Este es nuestro jefe, el maestro Doflamingo Error telefónico, si tiene alguna oferta, puede notificar al maestro Doflamingo a través del error telefónico, definitivamente te hará sentir satisfecho Oh! Don Quijote Al escuchar esto, el emperador Jay de repente se interesó ¿No esperabas que Don Quijote ya hubiera comenzado a operar en el mundo subterráneo en este momento? ¿Tratar con los fuertes? Tengo algunas ideas Está bien, me haré cargo del error del teléfono El emperador asintió y tomó el teléfono Don Quijote tiene su propio desarrollo en el mundo subterráneo, y da la casualidad de que si el propio emperador Jay va a la isla del cielo para encontrar el municipio dorado Entonces definitivamente habrá que vender la gran cantidad de oro, y será bueno Para encontrar a Doflamingo cuando llegue el momento Entonces no perturbaré su comida, mi señor, y me iré primero Dijo el hombre respetuosamente, luego se dio vuelta y se alejó Mientras el hombre salía de la taberna, Rose se acercó y preguntó con curiosidad ¿Qué es el Quijote? Nada Jay sacudió la cabeza con una sonrisa y dijo Una familia de grandes ambiciones Oh! Al ver esto, Rose no hizo más preguntas y continuó comiendo Este incidente es sólo un episodio Después de comer, el emperador salió de la taberna con las rosas y se dirigió a su próximo destino, la isla Gaia La isla Gaia está a la vuelta de la esquina de la antigua ciudad de Magic Town, no muy lejos Cuando llegó a la orilla, el emperador Jay convocó directamente la flecha negra, y después de que Rose saltó sobre la punta de la flecha negra, el emperador Jay ordenó Black Arrow, ve en dirección a las ocho en punto Hermana, Black Arrow asintió respetuosamente y rápidamente se dirigió hacia la isla Gaia con Teichi y Rose En el camino, preguntó Rose Su Alteza, ¿a dónde vamos ahora? Allá El emperador Jay extendió su dedo índice y señaló al cielo ¿Celestial? Se preguntó Rose Así es El emperador asintió y dijo Una isla en el cielo, con un pueblo lleno de oro, y hacia allá vamos Una isla en el cielo Es un poco emocionante Al escuchar esto, Rose se rió Isla Gaia Siempre hay un combine aquí, y el jefe Skulik, el tipo de persona que busca una corriente ascendente para ir a Skisland y toca la campana dorada Aunque DJ originalmente quería encontrar a esta persona y preguntar sobre la ubicación de la corriente ascendente Considerando que todavía queda mucho tiempo antes de que comience la trama Es una pregunta si podrá encontrar la ubicación de la corriente ascendente Entonces DJ no fue a buscar a Skulik, sino que planeó ir solo a la isla vacía La costa de la isla Gaia En este momento, no hay ningún Skulik aquí, probablemente no Liderado por la flecha negra, el emperador DJ miró hacia el cielo Sabía que la isla del cielo estaba por encima de las nubes Su alteza, ¿cómo nos vamos a levantar? Rose también miró al cielo y preguntó Por supuesto que tengo una manera El emperador DJ sonrió y, con un movimiento de su mano, recogió directamente la flecha negra en el espacio Shen Wei Y luego se dijo a las rosas Abrázame ¿Eh? Al escuchar esto, Rose se quedó atónita por un momento Y luego las comisuras de su boca formaron una sonrisa y sonrió lentamente Su alteza, ¿quiere hacerme algo? Estás pensando demasiado DJ se encogió de hombros y dijo Solo te llevaré a Skisland Bueno, confía en ti una vez Rose sonrió, caminó frente al emperador Yei Abrió los brazos y abrazó al emperador Yei cara a cara Inmediatamente, el emperador Yei sintió la suavidad frente a Xion, y la figura irregular de Rose realmente lo avergonzó un poco Listo, estoy volando Me toqué la nariz para ocultar mi vergüenza Entonces el emperador Yei se sintió conmovido De repente aparecieron llamas negras detrás del emperador Yei Inmediatamente después de eso, se condensó un ala de llama negra y se agitó lentamente Este es el resultado de la reciente investigación del emperador Yei sobre la llama devoradora del vacío Y su llama devoradora del vacío se puede controlar a voluntad Al igual que una fruta del diablo natural, excepto que no se puede elementalizar, no es diferente de la habilidad de una fruta natural Fruta del diablo Las alas formadas por la llama negra batieron El emperador Yei abrazó la rosa con fuerza y se fue directamente Vuela hacia el cielo Pronto empezó a atravesar las nubes Todo el camino hasta Continúe subiendo después de atravesar las nubes No sé cuánto tiempo tomó y no sé qué tan alto volé, hasta que D. Yei sintió que su fuerza física estaba casi agotada ¡Guau! El emperador sostuvo la rosa a través de las nubes blancas y apareció en un cielo vacío, y a su alrededor había muchas islas pequeñas a la vista Esa es la otra mitad de la isla Gaia que fue arrastrada Mirando la isla terrestre, el emperador sonrió y dijo Y aquí debería estar el mar blanco, la isla vacía ¿Ya llegaste? Preguntó Rose, girando la cabeza para mirar a su alrededor Me sorprendieron tanto el entorno como el paisaje Sí El emperador sonrió, asintió y voló hacia la isla terrestre Debo decir que la vista de la isla del cielo sigue siendo buena Es como un país de hadas, pero carece de energía de hadas Con un batir de alas, el emperador llegó a la isla terrestre con la rosa en sus brazos, y luego aterrizó en el suelo, y las alas formadas por las llamas comenzaron a disiparse Rose de repente se separó del abrazo del emperador Yee, y un leve rubor apareció inconscientemente en su rostro, pero rápidamente lo cubrió y dijo Es un buen lugar para vivir Sí DJ no prestó atención y asintió con la cabeza No hay nada que hacer en el futuro, pero puedes vivir aquí por un tiempo Puedes pensar en ello Rose sonrió y asintió Hablaremos de eso más tarde El emperador Yee sacudió la cabeza y sonrió Vamos a buscar a Sandora a Golden Township primero Después de hablar El emperador Yee caminó directamente hacia el bosque de la isla con las rosas El emperador Yee no conocía la ubicación específica de Sandora, ahora estaba armado con el color dominante pero acababa de cruzar el umbral y podía usarlo inicialmente, pero no veía ni escuchaba el color dominante, por lo que solo podía mirar Por ello lentamente Mientras lo buscaba, DJ también adivinó en su corazón En este momento, no sé si Anilu ha llegado aquí En el libro original, Anilu llegó aquí después de destruir su ciudad natal, y Anilu era muy joven en ese momento Pero cuando exactamente Anilu llegó a Apayado, es decir, esta isla terrestre, el emperador Yee no lo tiene claro y no se detalla en el libro original Si llegara el actual Anilu, al emperador no le importaría aceptarlo como su subordinado Después de todo, el fruto de Anilu representa su potencial Al menos un general Y justo cuando DJ estaba pensando en cosas Un relámpago apareció de repente frente al emperador Yee La luz eléctrica azul apareció de repente en frente al emperador Yee Y finalmente formó una persona y apareció frente a los ojos del emperador Yee Un adolescente con óvulos de orejas largos y un turbante blanco Oigan, ¿quiénes son ustedes dos? ¿Cuál es el propósito de venir a mi territorio? El joven se arrancó las orejas y miró al emperador Yee y a Rose y preguntó Al escuchar esto, Rose miró al emperador Yee DJ se rió Me preguntaba si Anilu fuera apayado, pero no esperaba que viniera ¿Tú eres Anilu, no? Dijo el emperador Yee ¿Eh? ¿Cómo sabes mi nombre? Anilu miró a DJ con sorpresa y preguntó Parecía que no conocía a las dos personas frente a él Independientemente de cómo lo sepa, ¿qué tal si hacemos un trato? Dijo el emperador Yee con una sonrisa Al escuchar esto, Anilu no pudo evitar preguntar ¿Qué trato? Luchemos, y si pierdes, sígueme y obedece mis órdenes Dijo el emperador Yee Cortar Al escuchar las palabras del emperador Yee, Anilu dijo con indiferencia ¿Por qué debería pelear contigo? Si pierdo, ¿no tendré que ser tu subordinado por el resto de mi vida? Eso no es bueno Mientras hablaba, Anilu sacudió la cabeza Quiero ser un hombre de Dios, ¿cómo puedo ser el subordinado de otra persona? Así es Al escuchar esto, el emperador Yee no pudo evitar reírse y dijo con un toque de sarcasmo en su tono Dices que vas a ser un hombre de Dios, y un hombre que quiere ser un Dios no tiene el coraje de ser desafiado por otros ¿Qué más es Dios? Simplemente sé un desperdicio Teichi lo sabía El personaje de Anilu Arrogante No puedo aceptar el sarcasmo Efectivamente, al escuchar las palabras de DJ, Anilu de repente se enojó Oye, muchacho, estás buscando la muerte, no quiero molestarte porque te gustan tus ojos Ya que quieres morir, entonces tu tío Anilu te satisfará, vamos Después de decir eso, Anilu asumió una postura de lucha y un rayo azul apareció en su mano derecha En ese momento, Anilu no tenía el equipo de la otra vida, por lo que solo podía liberar truenos y relámpagos con sus manos Bueno Al ver esto, DJ también asintió Al ver esto, una mirada de duda brilló en los ojos de las rosas a un lado Y no entendió por qué DJ quería pelear con este joven llamado Anilu Pero aún así no preguntó mucho, se dio la vuelta y caminó hacia un lado para mirar en silencio Vamos DJ miró a Anilu y habló HMPH Ya te has vuelto competente Murmuró el emperador J Con las comisuras de la boca curvadas, sus pies estaban cubiertos con un armamento dominante y Bajo el efecto de la eterna rueda de escritura del caleidoscopio Los movimientos de Anilu se volvieron extremadamente lentos Cuando acababa de llegar frente al emperador El emperador J fue expulsado directamente Con un bang Golpeó a Anilu en el abdomen, pateándolo directamente en el aire y golpeando el tronco de un gran árbol Ejem La poderosa fuerza de repente hizo que Anilu se arrastrara sujetándose el estómago Y miró al emperador J con una expresión increíble en su rostro ¿Por qué? ¿Por qué puedes pegarme? No había sido golpeado desde que comió esa fruta Debido a que esas personas no pueden tocarlo en absoluto Él puede convertir todo su cuerpo en truenos y relámpagos E incluso si esas personas lo tocan, solo están tocando truenos y relámpagos Pero ahora, en realidad fue golpeado ¿Conmocionado? Al ver esto, el emperador sonrió y dijo Te lo diré cuando te derrote Al escuchar esto, Anilu se enojó nuevamente Ya estaba en su adolescencia y su corazón era arrogante ¿Cómo podía soportar esas palabras? Inmediatamente gritó No seas demasiado arrogante, muchacho Déjame mostrarte lo bueno que soy Después de hablar Anilu de repente agitó sus manos Y los truenos y relámpagos azules se condensaron frenéticamente Y de repente se formó un tigre de truenos y relámpagos frente a Anilu Emite un sonido cici Veinte millones de voltios Tigre del trueno Rugió Anilu enojado Y el tigre del trueno de repente corrió hacia el emperador Y a una velocidad extremadamente rápida Al ver esto, Dijino entró en pánico Pero lentamente agitó la mano y dijo con una sonrisa Tigre Es solo un gato grande Este es el verdadero tigre Cuando la voz del emperador cayó La llama devoradora del vacío negra surgió y Bajo el control del emperador Yei También se formó un tigre negro Pero este tigre rugía enojado Con la coerción del terror Hacia el tigre del rayo directamente hacia él Auge Se escuchó un fuerte golpe El tigre en el que se convirtió la llama devoradora del vacío Chocó directamente con el tigre del trueno E inmediatamente después Apareció una escena que sorprendió a Anilu Su golpe más fuerte en realidad fue tragado Directamente debajo del tigre en el que se convirtió la llama devoradora del vacío Pero en un abrir y cerrar de ojos El tigre del trueno fue devorado Y luego, después de que el tigre negro devoró al tigre del trueno Continuó corriendo hacia Anilu Una fuerte sensación de crisis surgió abruptamente en el corazón de Anilu Anilu tuvo una fuerte premonición Voy a morir Incluso si eres elementalizado por ti mismo Tienes que morir A medida que el tigre negro se acercaba cada vez más Sintió una aterradora sensación de ardor Y Anilu sintió como si estuviera a punto de ser asado y derretido No Anilu gritó horrorizado y retrocedió La muerte le hizo sentir miedo No quería morir En ese momento, el tigre negro ya había llegado frente a Anilu Bajo la mirada aterrorizada de Anilu El tigre negro se detuvo a menos de 10 centímetros de él No fue más lejos Pero aún así, Anilu sintió como si le quemara todo el cuerpo Como si fuera a quemarlo vivo Como si estuviera a punto de ser devorado Goyun, mirando al tigre negro que tenía cerca Anilu tragó saliva y rápidamente retrocedió unos pasos ¿Cómo? Estás perdiendo, dijo el emperador Yei lentamente Chasqueando los dedos con un chasquido Y el tigre en el que se convirtió la llama devoradora del vacío De repente se disipó en el aire Yo, al escuchar esto, Anilu de repente levantó la cabeza Y la arrogancia en su corazón le hizo un poco difícil admitir que había perdido Pero pensando en la sensación de muerte en ese momento Anilu no pudo evitarlo Pero baja la cabeza Así es, perdí Pero pronto, Anilu volvió a levantar la cabeza y miró al emperador Yei con los ojos ardientes No te preocupes, definitivamente cumpliré mi promesa de seguirte Pero te pregunto, ¿puedes ayudarme a ser más fuerte, al menos tan fuerte como tú ahora? En su infancia, Anilu fue a menudo intimidado por la gente de su ciudad natal A partir de ese momento, Anilu se dio cuenta de la importancia de la fuerza Por lo tanto, en su corazón, también está muy ansioso por el poder Pero puede ser que a medida que la trama se desarrolle en el futuro El deseo de poder en su corazón lentamente se convierta en poder supremo Por lo que tendrá la idea de conquistar el mundo Tierra ilimitada en el futuro Al escuchar las palabras de Anilu, Yei no pudo evitar sonreír Vuelvete más fuerte Ningún problema El emperador respondió de inmediato Si Anilu realmente lo sigue, y su propio sistema de mutación también puede ayudar a otros a mutar Pero nunca lo ha probado Si Anilu realmente lo sigue con sinceridad Al emperador Yei no le importa ayudarlo a mutar un par de veces para hacerlo más fuerte Bueno Después de recibir la respuesta de Gigi, Anilu también asintió y se rió Seré su subordinado a partir de entonces, jefe Hoy, Anilu es todavía un adolescente También es gratis y fácil Aunque estaba orgulloso en su corazón, no estaba tan orgulloso como lo estaría en el futuro Si El emperador Yei sonrió y asintió En ese momento, Rose también se acercó y le sonrió a Anilu Anilu, recuérdame, mi nombre es Black Rose, pero tienes que llamarme cuñada Mientras hablaba, un robor apareció involuntariamente en el rostro de Rose No sabía por qué dijo tal cosa, pero por DJ, tenía una sensación de cercanía en su alma Cuñada Al escuchar esto, Anilu se quedó atónita por un momento y luego se rió un poco Entendido, entendido, hola cuñada Entonces Anilu miró al emperador y a Rose con ojos ambiguos Él mismo no está muy interesado en las mujeres, después de todo, Anilu solo sabe comer manzanas, pero aún comprende estas relaciones Ejem El emperador Yei se tocó la nariz y de repente se sintió un poco avergonzado, no esperaba que Rose saliera de esto Pero al mirar la rosa, DJ se sintió aliviado Este tipo de cosas, déjalo así DJ murmuró en su corazón, no tenía ninguna aversión a las rosas Pronto, dijo DJ directamente para evitar una atmósfera embarazosa Muy bien, Anilu, ¿cuánto tiempo llevas en esta isla? Jefe, llevo aquí más de un mes Al escuchar la pregunta de DJ, Anilu se acercó y dijo Había un dios en esta isla, oh sí, y un grupo de nativos, pero me escapé y ahora soy el único que queda en esta isla Así es Al escuchar esto, el emperador asintió, ese dios debería ser Ganful y los nativos deberían ser los andianos Sin embargo, no le importaban mucho a estos emperadores, miró a Anilu y preguntó directamente ¿Sabías que hay un país dorado en la isla? ¿País dorado? Al escuchar esto, Anilu quedó atónita por un momento, luego recordó y dijo Jefe, estás hablando del lugar donde todo es oro, ¿verdad? Así es El emperador asintió Lo sé Anilu asintió y sonrió Encontré ese lugar hace unos días y como tengo la capacidad de fundir oro, estoy pensando si debería hacer algo con ese oro Llévame allí Dijo el emperador y de inmediato Golden Country Sandora, ¿no es ese el propósito de su llegada aquí? Bueno Anilu asintió e inmediatamente abrió el camino Y también lo siguieron el emperador y la Rosa Diez minutos tarde Tres personas caminaban por un campo boscoso Inmediatamente vi un complejo de edificios ubicado en el cañón Lo que llama la atención es un oro deslumbrante La luz brilla a la luz del sol Es deslumbrante y fascinante Porque hay oro por todas partes ¿Es, es Andorra? Rose miró la escena frente a ella y no pudo evitar quedarse atónita Realmente es un complejo lleno de oro Y quien lo vea probablemente quedará atónito Porque es una gran cantidad Esto es todo, dijo el emperador Yei sorprendido Y una expresión de emoción no pudo evitar aparecer en su rostro Una gran cantidad de oro es una gran riqueza para él Y la riqueza puede cambiarla por las frutas del diablo Y las frutas del diablo se pueden transformar en mutaciones Al tener que sorprenderse gratamente Sin la menor vacilación, el emperador Yei saltó directamente y vino a el frente de Sandorra Kamui Dijo el emperador en secreto Y el eterno caleidoscopio Escarlata en sus ojos apareció Seguido de un temblor en el espacio Y el oro de Sandorra comenzó a ser succionado continuamente hacia el espacio Shenwei De oro era demasiado Tomó más de diez minutos absorberlo antes de que estuviera todo recogido Jefe, usted, ¿qué fue eso hace un momento? En ese momento, mirando a Sandorra ya desnuda, Anilu no pudo evitar acercarse y preguntar con sorpresa No es nada, es solo una de mis habilidades Digi sacudió la cabeza con una sonrisa y no explicó demasiado, pero se volvió para decir Está bien, Anilu, encontré algo, me voy, ¿tienes algo que preparar? Si no, vámonos No hay ningún jefe Anilu negó con la cabeza Vamos, entonces Tan pronto como el emperador habló, volvió a decir en secreto algo sobre el poder divino, succionando a Anilu Y luego giró la cabeza para mirar la rosa Pero antes de que el emperador pudiera hablar, Rose dijo con una sonrisa Solo te abrazaré Bueno DJ también asintió con una sonrisa, miró a Sandorra detrás de él y su corazón se conmovió Aquí quedó una huella A veces Si quisiera venir, el emperador podría hacerlo a través de Kamui, al igual que el Uchiha o Vito en el Ocaje Después de hacer todo, DJ sostenía la rosa y aparecieron las alas negras detrás de él, dejó apayado directamente y voló hacia Kingai Mientras tanto En la segunda mitad del gran viaje, solo los fuertes pueden sobrevivir, y los cuatro emperadores son supremos en el nuevo mundo Dentro del reino de Dresas En el palacio En las sombras de una habitación, un hombre con un abrigo de plumas rosa está sentado en un sofá, sostiene un micrófono en la mano y las comisuras de la boca hacia arriba Ja 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 ja, rey de la isla de las nueve serpientes, un hombre, emperador 1 Interesante Es interesante El hombre sonrió, toda la persona estaba llena de espíritu maligno y también tenía un espíritu Su nombre Don Quijote Do Flamingo Uno es un pirata cuya identidad es la draconiana Joven maestro, se ha hecho pública la noticia de la subasta Un hombre vestido de negro se paró en las sombras y habló Entiendo Do Flamingo asintió lentamente, con su característica sonrisa en los labios, y dijo Presten atención a la mercancía, lo más importante es la fruta del diablo Estamos listos, esperando que comience la subasta El hombre de negro asintió respetuosamente Sí Al escuchar esto, Do Flamingo asintió, cerró los ojos y no dijo más Y el hombre de negro retrocedió lentamente Después de un tiempo, Do Flamingo abrió los ojos, tomó una copa de vino tinto junto a él y murmuró Emperador Uno, un personaje que nunca ha oído hablar de él puede convertirse en el rey del grupo de mujeres en Inesnak Island ¿Qué tipo de personaje será? Tengo curiosidad, murmuró Do Flamingo y estalló Salir de risa La nueva era abierta por Roger, todo tipo de personajes emergen sin César, jajajajaja Vamos a crear problemas Deja que el mar se agite por completo D.J. sostuvo la rosa y voló hacia el Kingai de abajo Sin embargo, esta vez, D.J. no está seguro de dónde aterrizará en Kingai Después de todo, no es fácil localizar la dirección en el aire Entra en las nubes, cruza el mar blanco y continúa volando hacia abajo Sin embargo, no voló por mucho tiempo y pronto, ante los ojos del emperador Jai, apareció una isla flotante No, no una, para ser exactos, sino varias islas unidas entre sí y flotando en el aire No del tipo de isla que viene del cielo, sino del tipo que viene de Kingai ¿Cómo puede existir una isla flotante así? El emperador Jai murmuró en su corazón, un poco extraño Esta isla flotante no se elevó hasta el mar blanco y es lógicamente imposible flotar en el aire Porque sólo las islas que se elevan hacia el mar blanco pueden flotar en islas vacías Y estas islas flotan bajo el mar blanco, que obviamente es obra del hombre Así es Pronto, DJ recordó un personaje Interesante, esto debería ser, la obra maestra del león dorado Murmuró el emperador Jai, con las comisuras de la boca curvadas Al escuchar las palabras de DJ, la rosa en sus brazos no pudo evitar levantar la cabeza y preguntar ¿Quién? ¿Qué es el león dorado? Una de las mejores potencias del mundo, respondió el emperador Jai Luego sostuvo la rosa y voló hacia la isla flotante Ahora no es después de que comenzó la trama, todavía faltan algunos años antes de que comience la trama Comenzó, y la fuerza del león dorado también está en su apogeo Los cuatro emperadores, incluso si perdió los pies, pero eso fue hace unos años Y ahora que han pasado algunos años, el león dorado debe haberse acostumbrado Y su fuerza definitivamente no disminuirá mucho, y definitivamente todavía tiene la fuerza de los cuatro emperadores Y la habilidad de revolotear la fruta del león dorado también puede hacer que la isla flote Recuerdo que el león dorado en el libro original es de hecho así Hay algo investigado en la isla Pronto, el emperador Jai llegó a la isla flotante con la rosa en sus brazos y aterrizó en el suelo ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Alteza? Preguntó Rose, mirando a su alrededor ¿Qué más puedes hacer buscando frutas del diablo? Respondió el emperador Jai con una sonrisa Mientras una figura que solía llevar el nombre de Roger, el león dorado Era también el almirante de la flota pirata del león dorado Y el emperador Jai no creían que el león dorado no tendría fruta del diablo aquí Además, el león dorado es un personaje con la ambición de tragarse el mundo y tragarse el mundo Para las personas al igual que él, definitivamente habrá cierta acumulación de cosas como las frutas del diablo Que pueden fortalecer a las personas Además, el león de oro es un personaje que lleva el nombre de Roger Y el emperador Jai también quiere intentar luchar contra él Kamui El emperador dijo en secreto y liberó directamente a Anilu Tan pronto como salió, Anilu miró a su alrededor y preguntó de manera extraña Jefe, parece que todavía estamos en Skiisland Algo así como El emperador asintió y dijo Pero aquí hay otro lugar, y aquí hay algo que merecer la pena Oh Anilu asintió como si no entendiera, no sabía cuál era la ganancia inesperada del emperador Jai Pero como el jefe vendría aquí, debe haber algo y nos molestó en preguntar Y en este mismo momento Ja ja ja, han pasado algunos años, no esperaba que hubiera invitados hoy Una fuerte risa vino desde la distancia, y los tres de repente miraron hacia arriba, solo para ver que en la distancia, un hombre de cabello rubio flotaba en el aire y volaba hacia este lado El león de oro Al ver la llegada, el emperador Jai inmediatamente sonrió El león dorado subió al cielo sobre el emperador y las tres personas, miró al emperador y a las tres personas y se rió Ja ja ja, la Oksu es el león dorado Shiji, informa tu nombre Al escuchar esto, el emperador Jai sonrió lentamente y dijo directamente Rey de la isla de las nueve serpientes, emperador 1 ¿La isla de las nueve serpientes? Al escuchar esto, Shiji quedó atónito por un momento y quedó atónito al azar ¿Eres el rey de la isla de las nueve serpientes? No puede ser, ¿cómo es posible que ese grupo de mujeres permita que un hombre sea su rey? El león dorado una vez también prestó atención a la isla de las nueve serpientes Porque los guerreros de Ninesnac e Island casi siempre son dominantes El león dorado es una persona que quiere dominar el mundo Por lo que naturalmente notó este país con una buena fuerza promedio E incluso quiso dominar, pero al final no tuvo más remedio que darse por vencido Debido a que los guerreros de la isla son dominantes Se encuentran en una zona sin viento y no están dispuestos a someterse a un hombre en absoluto Se rinden Después de todo, el león dorado solo quiere conquistarlos, no destruirlos Lo creas o no, pero de hecho soy el rey de Ninesnac e Island Respondió el emperador Yei Oh Al escuchar esto, al ver la expresión del rostro del emperador Yei Pareció que realmente era así, y el león dorado de repente movió su mente y se rió Ja 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 ja, no es mal chico, si realmente es como dijiste Entonces, ¿qué tal si eres el subordinado de la OXE? ¿Qué tal si me sigues para conquistar el mar? Para el león dorado, dado que el hombre frente a él es el rey de Ninesnac e Island, siempre que esté dispuesto a seguirlo, ¿no es equivalente a conquistar Ninesnac e Island? El seguimiento de Ninesnac e Island sin duda aumentará enormemente su poder Será más fácil que se complete su plan Pero él no quería, respondió Yei directamente sin dudarlo No ¿Qué dijiste? El león dorado sospechó que tenía mal el oído y volvió a decir Dilo otra vez ¿No escuchaste claramente? Las comisuras de la boca del emperador se levantaron y volvió a decir Le dije ¿Qué cualificaciones tienes? Permíteme seguirte Pero pienso, ¿por qué no me sigues? El emperador Yei es el hombre que quiera llevar a Ninesnac e Island a la cima del mundo y seguir a otros Eso es soñar Desde el momento en que se convirtió en rey, aunque el propio emperador no tuvo la majestad de estar en una posición alta durante mucho tiempo Él mismo se volvió muy orgulloso en su corazón Después de todo, como rey, no hay nada de malo en volverse arrogante por dentro ¿Y cómo puede una persona orgullosa de corazón seguir a los demás? En particular, DJ no solo es el rey de Ninesnac e Island, sino también el maestro del sistema de mutación, un travesador ¿No ves que los demás viajeros del tiempo son todos personas que conquistan el mundo? Siempre hay solo otros que siguen al atravesador, pero no hay ningún atravesador que siga a otros Ja 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 Al escuchar las palabras del emperador Yei, el león dorado sonrió y se rió con mucha arrogancia Chico, aprecio tu coraje, pero ahora te mostraré mis calificaciones Auge Mientras caía el sonido del león dorado Un impulso surgió del león dorado y se extendió directamente a toda la isla flotante Este impulso hace que las personas se sientan mareadas, como si tuvieran la cabeza mareada, y pueden desmayarse en cualquier momento Pero Emperor One y Rose son directamente inmunes a este impulso Pero Anilu, un poco mareada, parece desmayarse en cualquier momento ¿Es dominante el señor supremo? Mirando al león dorado, el emperador murmuró, con las comisuras de la boca levantadas No es de extrañar que el león de oro sea dominante, después de todo, el león de oro en sí equivale a un rey, con esa fuerza y ese coraje No tiene nada de extraño El dominio del color del señor supremo equivale a un ataque mental Pero cuán fuerte es el espíritu del emperador Uno y Rose, esta pequeña dominación del señor supremo no les sirve de nada Solo Anilu se desmayó en el suelo con un estallido A Digi no le importó, pero miró al león dorado y dijo lentamente Es digno de ser un personaje que lleva el nombre de Roger No es de extrañar que tengas una personalidad dominante, pero con estos, ¿de dónde sacaste la confianza para dejarme seguir? Aunque no ahora Pero Digi cree que también despertará el color dominante del señor supremo en el futuro Muy convencido Ja ja ja, está bien, muchacho, me estoy volviendo cada vez más optimista acerca de ti Al ver que Digi no se sentía en lo más mínimo bajo su color dominante de señor supremo, el león dorado lo apreció cada vez más Y las rosas al costado también lo hacían un poco de lado Pero ahora toda su atención estaba en el cuerpo de Digi y no siguió prestando atención a la rosa El león dorado miró al emperador Digi y dijo directamente Chico, ya que eso no es suficiente, miremos Te derrotaré y te convenceré por completo Las palabras cayeron Cortar El león dorado gritó, las dos espadas que reemplazaron sus piernas, balancearon su pie derecho directamente Y una fuerte espada que bombardeó directamente hacia el emperador Digi Algo similar al arasico de los navis X Pero era lo suficientemente poderoso como para atravesar el mar Rose, lleva a Anilo a un lado El emperador Digi miró el ataque del león dorado y ordenó sin el menor pánico Entendido, su alteza Rose asintió, miró al león dorado y estaba un poco preocupada en su corazón Podía ver la fuerza del león dorado y no sabía cuál sería el resultado de la batalla de su alteza con él Pero ella todavía creía en el emperador Digi Por lo que rápidamente se llevó a Anilu fuera de este campo de batalla Y con la partida de las rosas Digi también lo hizo Y Anche El emperador dejó escapar un suspiro y cortó el cielo con un cuchillo en su mano derecha La llama devoradora del vacío negra apareció de repente, como una ola cortante Frente al ataque del león dorado en el cielo Auge Los dos ataques chocaron y una aterradora ola de Ki estalló directamente Extendiéndose capa tras capa en todas direcciones Hubo una gran conmoción Era como si todo el cielo temblara Devorame Tan pronto como el emperador rugió La llama devoradora del vacío estalló repentinamente Se encontró con la ola cortante del león dorado y de repente comenzó a devorar Aunque el ataque del león dorado fue muy aterrador Fue inútil frente a la llama devoradora del vacío que incluso podría ser devorada por el espacio Pero en un abrir y cerrar de ojos, la ola cortante comenzó a ser devorada sin parar ¡Uf! Chopin fue inmediatamente tragado por la llama devoradora del vacío Pero el poderoso poder destructivo de Chopin Wave también hizo que la llama devoradora del vacío se disipara en el aire ¿Es, qué llama? Negra, nunca había oído hablar de ella, y el aliento era aterrador Al mirar esta llama negra, los ojos del león dorado de repente se pusieron celosos y su corazón se sorprendió La llama negra, para ser honesto, nunca la había visto incluso si estaba bien informado Y en realidad tiene un poder devorador aterrador ¿Esta aterradora habilidad, habilidad de la fruta del diablo? Murmuró el león dorado y luego se rió aún más emocionado Eres bueno, muchacho, pero cuanto más sea así, más te voy a hacer rendir Después de hablar, el león dorado agitó violentamente su mano derecha ¡Auge! La capacidad de la fruta revoloteando se activó de inmediato Y las rocas en el suelo de repente volaron, se juntaron y formaron una enorme bola redonda Que se estrelló contra el emperador Yey La bola era del tamaño de un barco pirata, y si se presionara hacia abajo Sería suficiente para aplastar a una persona hasta la muerte Sin embargo, Yey no entró en pánico en lo más mínimo Este tipo de método no puede conmigo, se burló Yey y agitó las manos ¡Tarader! La llama devoradora del vacío negra emergió y, bajo el control del emperador Yey Rápidamente se condensó y luego se convirtió en una enorme palma Exudando una temperatura aterradora, y el aire circundante comenzó a temblar ¡Destrúyeme! El emperador Yey rugió enojado y la enorme palma de llamas negras se estrelló contra la bola formada por la roca condensada Bajo una bocetada La bola condensada por la roca se hizo añicos directamente y la mayor parte fue devorada directamente Pero inmediatamente después ¡León! ¡Senquirilla! La voz del león dorado sonó, y vi las piernas del león dorado agitarse, y los dos famosos cuchillos en sus piernas de repente exudaron un fuerte aura de espada, formando una onda cortante aterradora, cortando hacia el emperador El abanico es amplio Es casi una versión mejorada del job Es difícil de esquivar Como dije, esta cosa inútil no me hará daño en lo más mínimo, dijo el emperador Yey con frialdad, y en un instante El emperador Yey resopló directamente ¡Kamui! En este momento, esas olas cortantes ya se habían estrellado contra la parte superior de la cabeza del emperador Yey y habían cortado directamente Pero esas olas cortantes fueron el momento en que tocaron a Yey, directamente a través del cuerpo de Yey, bombardearon el suelo y cortaron el suelo de pozos profundos No golpeó al emperador en absoluto Esta es otra habilidad aterradora de Kamui, la esencia de su habilidad es transferirse a sí mismo u otros objetos a su alrededor de un lado a otro entre el espacio real y otras dimensiones Lo que puede hacer que el cuerpo de Yey sea similar a la elementalización, pero no tiene miedo de dominar, pero el tiempo del cuerpo virtual solo puede durar 5 minutos seguidos ¿Cómo es esto posible? En el cielo, el león dorado se sorprendió al ver esta escena ¿Por qué mi ataque no lo golpeó? ¿Elementalización? Pero incluso la elementalización es imposible, mi corte está armado con dominancia El león dorado quedó atónito, incrédulo Esto hizo algo que nunca antes había encontrado ¿Es difícil de creer? El emperador Yey notó la mirada del león dorado, las comisuras de su boca se curvaron y dijo en broma León de oro, tal vez es hora de que nuestros roles se inviertan No es que quieras herirte, sino que tienes que rendirte a mí Escucha esto Incluso si el león dorado se jactaba de tener buen temperamento, no podía evitar enojarse Después de todo, en su opinión, D.G. es solo un niño pequeño famoso, y es un león dorado El capitán de los piratas voladores y una figura tan famosa como One Piece Roger Este niño en realidad dijo lo que lo hizo seguirlo ¿Cómo podría el león dorado no estar enojado? Chico, no seas demasiado arrogante, dijo el león dorado enojado Un brillo frío apareció en sus ojos y sus pies se agitaron nuevamente León Corte del dragón Cuando la voz del león dorado cayó, la aterradora espada aquí emergió directamente con el ataque del león dorado Convirtiéndose en un dragón aterrador, rugiendo hacia el emperador y bombardeándolo Continuar Al ver esto, el emperador Yee inmediatamente se burló ¿Cómo se atreve un gusano a llamarlo dragón? Déjame ver qué es un dragón Mientras el emperador Yee hablaba, las llamas negras en su cuerpo repentinamente surgieron salvajemente, condensándose rápidamente sobre la cabeza del emperador Yee, convirtiéndose en un enorme dragón, de enorme tamaño, con cinco garras, enrollado en el aire y rugiendo Es simplemente el dragón chino de cinco garras Rugido El dragón negro rugió El emperador Yee agitó sus manos directamente Traga este gusano dragón por mí Cuando la voz del emperador Yee cayó, el dragón negro repentinamente atacó al dragón formado por la espada Ki, y los dos dragones inmediatamente chocaron violentamente, formando una escena espectacular, al igual que dos dragones divinos peleando en el cielo Pero inmediatamente después Rugido El dragón negro rugió, abrió la boca violentamente y se tragó el dragón formado por el Ki de la espada de un solo trago Apareció una escena impactante El dragón gigante en el que se convirtió la espada Ki fue de repente devorado directamente por el dragón negro un bocado tras otro, sin ninguna capacidad de luchar Sin embargo, en solo una docena de segundos, el dragón en el que se convirtió la espada Ki fue devorado directamente El dragón negro rugió en el cielo como un rey victorioso No lo creo Al ver esta escena, los ojos del león dorado de repente se abrieron con incredulidad Siempre pensó que su fuerza era extremadamente fuerte y que definitivamente podría aplastar a las personas frente a él Pero al final, la fuerza mostrada por este joven no fue más débil que él, ni siquiera más fuerte que él Esa sensación Que el león dorado se enfurezca Es como perder la cara, este sentimiento que no le gusta al león dorado Como no le gustaba, el león dorado planeó reprimir al adolescente frente a él Dame la muerte El león dorado rugió de nuevo, sus manos se estrellaron en el aire y la habilidad de la fruta revoloteando se activó directamente Y los alrededores en el suelo temblaron de repente, como un terremoto El poder del león El león dorado rugió enojado, y cuando su voz cayó, la tierra alrededor del emperador Yei fue levantada directamente bajo el control del león dorado Convirtiéndose en cuatro enormes cabezas de león rodeadas en todas direcciones Dame una represión El león dorado rugió Aparentemente se utilizó toda la fuerza Ahora solo tiene un pensamiento en su cabeza O represión O bombardeo Pero el emperador será reprimido o asesinado por el león dorado No hay nada posible en eso Al ver esto, el emperador Yei se burló directamente Incluso si eres un león, tienes que acostarte como un gato para mí Dame una rendición obediente Susano El emperador Yei rugió enojado El caleidoscopio escarlata eterno que escribía los ojos de la rueda en sus ojos giró salvajemente Y energía púrpura emergió del cuerpo del emperador Yei, formando un enorme esqueleto gigante Pero eso no es todo Vi al emperador Yei seguir rugiendo Susana Encu Armadura de llamas Mientras sonaba la voz, la llama devoradora del vacío negra comenzó a cubrir todo el cuerpo de Susano Como una armadura, y en las manos de Susano Aparecieron dos grandes espadas formadas por la llama devoradora del vacío El emperador Yei había usado este truco antes Hoy es aún más perfecto También cada vez más fuerte León, arrodíllate ante mí El emperador Yei rugió enojado y con un movimiento de su mano derecha, controló directamente a Susano Y esas cabezas de león también llegaron a los alrededores del emperador Yei en este momento Uff Sin la menor vacilación, Susana Encu blandió directamente la gran espada que tenía en la mano y cortó la cabeza de un león Con un bomb La cabeza del león fue directamente destrozada por la explosión Convirtiéndose en innumerables terrones de tierra y cayendo al suelo, la mayoría de los cuales fueron devorados En ese momento, las otras tres cabezas de león rugieron directamente hacia Susano y pasaron Probemos el truco que he creado por un corto tiempo Se burló el emperador Yei, sorprendido Luego vino un rugido Armadura de llamas Sol abrasador Mientras bajaba la voz del emperador En el cuerpo de Susano Enu, la armadura formada por la llama devoradora del vacío de repente se volvió violenta Y luego, como un eyector Auge La aterradora llama devoradora del vacío es como el fuego de un lanzallamas, siendo rociado Se formaron ataques terroristas a gran escala Casi todo el aire en esta área se separó con un clic Toda el área ardió con un calor aterrador y el suelo se derritió rápidamente Y las tres cabezas de león, en el momento en que estallaron las llamas, directamente estallaron Roto La aterradora llama devoradora del vacío estuvo en perfecta exhibición esta vez La cabeza del león se hizo añicos en un instante Y luego, DJ miró al león dorado en el cielo y una mueca de desprecio apareció en la comisura de su boca León dorado, te doy dos opciones Rendirte o morir El león dorado también es un buen personaje Si te entregas a él, naturalmente estarás muy dispuesto Pero si no quiere, entonces el emperador Yei no soltará al león dorado Porque la disputa ya ha sido resuelta El emperador Yei no dejó escapar la posibilidad de su oponente HMPH Al escuchar las palabras del emperador Yei, el león dorado dijo fríamente y directamente Mi león dorado no se someterá a nadie y mucho menos a ti, muchacho, se menos arrogante Todavía estabas chupando leche cuando Lao Tse era tan famoso como Roger ¿En serio? Al escuchar esto, el emperador sonrió, pero la sonrisa en su rostro era una mueca de desprecio En ese caso, te enviaré con Roger La voz bajó El emperador operó directamente a Susanó, levantó su enorme mano derecha y la arrojó violentamente La gran espada negra en la que Susan se convirtió en su mano derecha se proyectó inmediatamente directamente y bombardeó hacia el león dorado a una velocidad extremadamente rápida En el aire, hubo un sonido violento al romperse el aire cuando la gran espada pasó volando La Occe es un león dorado Al mirar la gran espada negra, el león dorado todavía era arrogante como un león y rugió Antes de dominar el mundo, la Occe no morirá Mientras hablaba, el león dorado desató el poder de la fruta revoloteando con todas sus fuerzas, y la tierra de piedra en el suelo flotó una tras otra, voló frente al oro León, y se condensó en un enorme escudo, queriendo bloquear el bombardeo de la gran espada Pero, ¿cómo podría la gran espada formada por la llama devoradora del vacío poder bloquearla tan fácilmente? Pero el tiempo en un abrir y cerrar de ojos La gran espada chocó con el escudo Hubo un fuerte golpe Una enorme ola de aire estalló directamente en el aire Pero inmediatamente después Cuando la gran espada tocó el escudo, el escudo fue rápidamente devorado como un trozo de papel y pronto, la gran espada se tragó el escudo por un agujero Y la gran espada también pasó directamente por este agujero Boom al león de oro No Los ojos del león dorado se abrieron y rugió Una mirada de horror finalmente apareció en sus ojos No quería morir Todavía no ha dominado el mundo No dispuesto a morir Pero no existe medicina para el arrepentimiento en el mundo Maricón La gran espada golpeó directamente el cuerpo del león dorado y el horror de la llama que se traga el vacío El león dorado finalmente lo experimentó él mismo esta vez El poder devorador del terror estalló directamente en este momento El cuerpo del león dorado fue devorado Pero el tiempo de un abrir y cerrar de ojos fue directamente absorbido No quedó ni un solo residuo La zona se calmó inmediatamente Pero entonces, el emperador Ye explotó casi a toda velocidad e instantáneamente llegó al cuerpo de Rose y dijo en secreto Kamui succionó a Rose y a Nilo directamente hacia él Luego llegamos a un castillo no muy lejos a una velocidad muy rápida Era el campamento base del león dorado en la isla flotante El emperador Ye miró el castillo Los ojos escarlatas de la rueda de escritura en sus ojos giraron salvajemente y gritó directamente Kamui El aire tembló El castillo fue constantemente absorbido por el espacio Shen Wei Pero un castillo tan grande es intrínsecamente difícil de absorber Con el uso forzoso del espacio Shen Wei por parte del emperador Ye Para succionar el castillo hacia el espacio El espíritu del emperador Ye de repente se sintió extremadamente cansado y el ojo de la rueda de escritura en sus ojos giró cada vez más rápido Y finalmente Un hilo de sangre corrió por el rabillo del ojo Pero un minuto después El castillo finalmente fue absorbido por el espacio Kamui Y en este momento Auge Toda la isla flotante comenzó a temblar Siguió temblando y luego cayó violentamente Debido a la muerte del león dorado La isla flotante perdió la capacidad del león dorado de flotar y finalmente cayó del cielo Esta es también la razón por la que el emperador Ye acaba de llevar el castillo al espacio Shen Wei tan rápidamente No es el objetivo principal de su venida aquí la fruta del diablo acumulada por el león dorado Si permite que caigan la isla flotante y el castillo Definitivamente caerá a las profundidades del mar en ese momento Y no será tan fácil conseguir la fruta del diablo acumulada por el león dorado cuando llegue el momento Con la caída de la isla flotante El emperador Ye también soportó la fatiga en su cuerpo y usó la llama devoradora del vacío para formar alas y volar Luego continúe volando hacia Kingai Después de volar durante más de 10 minutos El emperador Ye finalmente llegó a Kingai Donde resultó que había una isla debajo Aterriza en el bosque de la isla Inmediatamente después de eso El emperador Ye dijo en secreto Kamui Inmediatamente Entró en el espacio Shen Wei En este momento, en el espacio Shen Wei Al ver la aparición del emperador Ye Rose inmediatamente se acercó Y cuando vio la sangre en el rabillo de los ojos del emperador Ye Había una mirada angustiada en sus ojos ¿Estás herido? No El emperador Ye sacudió la cabeza y dijo con una sonrisa Es solo un uso excesivo del poder Entonces deberías darte prisa y descansar Rose dijo apresuradamente Caminando hacia el lado de DJ y ayudándolo El actual emperador Ye está un poco cansado Pero no es momento de descansar Miró a Anilu, todavía en coma El emperador Ye sacudió la cabeza y dijo Todavía no, hablaré de eso cuando me ocupe del resto del asunto Después de hablar, DJ miró el castillo No muy lejos en el espacio Shen Wei En el campamento basate León Dorado Todavía quedan muchos restos de él Entre ellos, probablemente estén dentro el médico del barco de los piratas del León Dorado y el gorila Sin dudarlo, el emperador caminó directamente hacia ese lado y Rose lo siguió de cerca Tan pronto como llegué aquí, vi que había mucha gente reunida en la puerta del castillo Todos los cuales parecían ser subordinados del León Dorado Como si supieran que él vendría, y especialmente reunidos aquí Para prepararse para la batalla final Vi venir al emperador y la Rosa El líder del grupo, el médico del barco de los piratas del León Dorado El doctor Índigo, se rió de inmediato Calecal, no esperaba que hoy el León Dorado muriera en su isla flotante No puedes imaginar que no solo el León Dorado morirá hoy Sino que tú también morirás Respondió el emperador Yei lentamente ¿En serio? Dijo Índigo Calcal, el León Dorado está muerto y yo no quería vivir solo, vamos O mueres tú o yo muero Cuando la voz de Indiado cayó La multitud reunida frente al castillo inmediatamente corrió hacia el emperador Al ver esto, un brillo frío brilló en los ojos de Rose y, sin dudarlo Tomó directamente la espada larga en su mano y la blandió violentamente Tajo oscuro Un corte emerge directamente y corta hacia adelante Su Alteza, entre, lo dejaré aquí Rose le dijo al emperador Sí El emperador asintió, creía en la fuerza de la rosa y caminó directamente hacia el castillo Al ver esto, Índigo no lo detuvo, sabía que no podía detenerlo, en lugar de bloquearlo Era mejor pensar en cómo matar a esta mujer, al menos no era una muerte en vano, y podía hacerlo Tira un cojín Pero aparentemente estaba pensando demasiado Después de caminar directamente hacia el castillo, el emperador Yi inmediatamente lo buscó en el castillo Debo decir que el castillo es muy grande y hay muchas habitaciones, lo que hace que Yi sea muy doloroso Como no sabía dónde estaba colocada la fruta del diablo, necesitaba buscarla una por una, lo cual fue una pérdida de tiempo Pero aún así, Yi solo pudo buscarlo lentamente, después de todo, no había otra manera El tiempo pasó lentamente Media hora después Cuando el emperador abrió una habitación ubicada en las profundidades del castillo, una mirada de emoción apareció de repente en sus ojos Porque vio la fruta del diablo Había bastantes cofres del tesoro en la habitación, y los cofres del tesoro contenían una gran cantidad de tesoros, oro y plata, y en un cofre del tesoro, se amontonaban cuatro o cinco frutas del diablo, y si mirabas de cerca, había cinco Los colores son diferentes Este debería ser el almacén de los piratas del león dorado Dedicado a almacenarlos Finalmente lo encontré Al ver esto, el emperador Yi inmediatamente caminó hacia las frutas del diablo, recogió las cinco frutas del diablo y las miró Al mirar las cuatro frutas del diablo, apareció en su mente el libro ilustrado de frutas del diablo que Yi había visto antes, e inmediatamente comenzó a identificar las habilidades de estas cinco frutas del diablo El primero Di Yi reflexionó durante mucho tiempo y finalmente recordó el poder de esta fruta del diablo Una fruta de Faisan inútil de origen animal, esta fruta es probablemente el nivel más bajo en el sistema animal, ¿verdad? Murmuró el emperador Yi, sacudiendo la cabeza y continuó mirando las otras cuatro frutas del diablo Casi unos minutos después El emperador Yi identificó las cuatro habilidades restantes de la fruta del diablo Respectivamente El animal tiene forma de gato, gato, fruta, lince El animal es una forma canina de hiena frutal El animal es una antigua fruta de pterosaurio y la última fruta de refugio sobrehumano Si, no me lo esperaba, en realidad hay una antigua fruta del diablo de origen animal aquí Este viaje vale la pena, dijo el emperador Yi con entusiasmo, aunque el sistema animal es el más basura de las tres categorías Pero en el sistema animal departamento, hay especies antiguas comparables al sistema sobrehumano y una especie de bestia fantasma que es más rara que el sistema natural Una antigua fruta del diablo Aplíquela adecuadamente También es posible cultivar un maestro físico de nivel general Pero esta fruta oculta, mirando la otra línea sobrehumana, el emperador Yi reflexionó La habilidad es disfruta del diablo es un poco peculiar, al igual que el sol tuxing en la mitología china, puede escapar al suelo Esta habilidad es un poco costilla de pollo Después de todo, este es el mundo de One Piece, y el mundo de One Piece está lleno de mar, por lo que no es muy útil Pero si lo piensas desde otro ángulo, estaría bien si le pidieras a la persona que comió esta fruta del diablo que sea una persona que se especialice en solicitar información Solo puedo decir que es algo útil Olvídalo, esta especie antigua y el sistema sobrehumano se conservarán por ahora, y el resto se transformará, murmuró el emperador Yi E inmediatamente dijo en secreto en su corazón Sistema, dame las tres frutas del diablo para convertirlas en mutaciones Veces Sí El sonido del sistema sonó, y las tres frutas del diablo se disiparon inmediatamente frente al emperador Yi Inmediatamente después de eso, el sistema indicó Anfitrión, la transformación se ha completado, acabas de matar al león dorado y ganaste una energía, si matas otra habilidad de la fruta del diablo, obtendrás otra energía, y luego las dos energías se pueden convertir en una mutación nuevamente Oh! Al escuchar esto, el emperador Yi quedó atónito por un momento Casi se olvidó de este sistema Está bien, voy a ir a las Islas Chambord a continuación, y cuando llegue el momento, encontraré una persona capaz de matar la fruta del diablo El emperador asintió y dijo en secreto en su corazón Con los dos restantes frutas del diablo, Teichi salió del castillo y salió Y en ese momento Fuera del castillo El suelo ya estaba escarlata, el aire estaba lleno del olor a sangre y una docena de cadáveres yacían en el suelo, con las armas desenfrenadas Rose, por otro lado, estaba entre los cadáveres, sosteniendo una espada larga, extremadamente fría Es como una sura femenina Su cuerpo también estaba manchado de sangre, toda la cual era la sangre del enemigo Cuando vio a Digi, la frialdad en el rostro de Rose de repente desapareció y se convirtió en una sonrisa ¿Cómo es, Alteza, ha ganado algo? Sí, por supuesto El emperador Yi sonrió y levantó las dos frutas del diablo que tenía en la mano Al mirar estos cadáveres, incluido el de Índigo, el emperador Yi agitó directamente su mano y arrojó estos cadáveres fuera del espacio Shen Wei Y al azar se acercó al lado de Anilu En ese momento, Anilu ya se había despertado, y cuando vio al emperador Yi, inmediatamente corrió y preguntó Jefe, ¿por qué me desmayé hace un momento? No es nada, es el señor supremo dominante El emperador Yi respondió con una sonrisa ¿El color del señor supremo es dominante? Ani parecía desconcertado, nunca había oído hablar de dominación Al ver esto, DJ explicó La dominación es algo que se debe aprender para convertirse en un hombre fuerte en este mundo Hay tres tipos de colores, el color de ver y oír, el color de las armas y el color del señor supremo El color de la vista y el oído y el color de los brazos se pueden aprender a través del color del señor supremo Es innato y se despierta por sí solo Una vez que despiertas y te conviertes en un matón Las personas que son dominantes son las que pueden convertirse en reyes en el futuro Eso es correcto Anilu preguntó de repente con entusiasmo Jefe, ¿puede enseñarme a aprender a ser dominante? Absolutamente El emperador asintió y dijo En cuanto al señor supremo dominante, no lo tengo en este momento, pero tarde o temprano lo será Mientras hablaba, una sonrisa de confianza apareció en el rostro de DJ Siempre ha creído firmemente en esto Después de hablar, DJ directamente extendió su mano, la puso en la frente de Anilu y dijo lentamente Está bien, no te muevas, ahora te haré más fuerte Oh, bien Al escuchar esto, Anilu de repente se quedó en silencio y una mirada de anticipación apareció en sus ojos Al mismo tiempo, el emperador Jey gritó Directamente en su corazón Sistema, aprovecha una oportunidad de mutación, dame una mutación del cerebro Anilu Sí Una corriente de energía entró en el cuerpo de Anilu directamente a través de la mano de DJ En cuanto a por qué mutar el cerebro de Anilu Eso es porque DJ tiene sus propias ideas La habilidad frutal de Anilu ya es muy fuerte y no hay necesidad de mutar en este momento Pero es la mutación del cerebro y DJ nunca lo ha probado Además, el emperador Jey tiene intuición y mutar su cerebro traerá grandes beneficios a Anilu Lo dijo hace mucho tiempo La variación es el equivalente a una apuesta Y resulta que a DJ le gusta el juego Informe al anfitrión, esta mutación lleva tiempo debido a la mutación del cerebro, media hora Ha pasado tanto tiempo Al escuchar esto, el emperador Jey se quedó atónito No esperaba que tomaría tanto tiempo mutar el cerebro La mitad de eso fue mucho pensamiento Después de todo, el cerebro es diferente de otros lugares A Random simplemente no le importó Pero sacó el micrófono del teléfono directamente de su bolsillo Marque directamente Pronto Se conectó el micrófono del teléfono y llegó una voz Oye, oye, soy Doflamingo Al escuchar esta voz, las comisuras de la boca del emperador se curvaron y dijo directamente Soy DJ Oh Al escuchar esto, Doflamingo en el teléfono se quedó atónito por un momento Y pronto volvió a sus sentidos y sonrió Señor DJ, el famoso rey de la isla de las nueve serpientes, jejeje, tiene algo que ver conmigo Doflamingo, seamos claros, tengo mucho oro aquí para vender a cambio de baile y, ¿tienes la capacidad de tomarlo? Preguntó directamente el emperador Jey Preguntó Doflamingo con voz profunda Vale más de diez mil millones Ese, al escuchar las palabras del emperador Jey, Doflamingo no pudo evitar respirar aire frío e inmediatamente se echó a reír Jeje, digno de ser el rey de Ninesnake Island, hay tanto oro, está bien, lo acepto, hablemos del tiempo de comercio Dos semanas después, las islas Chambord Dijo el emperador Jey a la ligera Doflamingo sonrió lentamente Bueno, de nada cuando llegue el momento Las palabras cayeron El emperador Jey colgó el teléfono directamente Inmediatamente, dejó la fruta del diablo, se frotó la cabeza, miró la rosa y dijo Rose, descansaré primero y me llamarás aquí cuando Anilu se despierte Sí, Alteza Rose se asintió Al ver esto, DJ también se sentó directamente en el suelo y se apoyó contra una gran piedra En la batalla con el león dorado y la absorción forzada de un castillo en este momento DJ estaba realmente un poco cansado, por lo que quería descansar, y no le tomó mucho tiempo quedarse dormido Es, hermosa Alteza Rose murmuró Es solo en este momento que es lindo Murmurando, Rose extendió su mano para limpiar el sudor de la frente del emperador Jey Y luego un leve rubor apareció en su rostro, bajo el cuerpo y miró la boca del emperador Jey Tan pronto como las dos bocas se tocaron, Rose se levantó rápidamente Su cabeza Algo tímida Incluso si ella es una poderosa guerrera, ella es solo una mujer pequeña en este tipo de cosas No importa que, estaré ahí para ti Rose miró al emperador y murmuró, su tono firme Para el emperador, la rosa está muy cerca, eso es del alma Ya que usted es mi Alteza Entonces seré su caballero guardián Media hora pasó rápidamente En ese momento, Anilu ya había abierto los ojos y había terminado de mutar Antes de que la rosa pudiera llamar a DJ, DJ también abrió los ojos directamente y el sonido rápido del sistema sonó en su mente La mutación está completa El cerebro de Anilu ha sido mutado con éxito en un cerebro inteligente y el grado de desarrollo del dominio cerebral es del 30% Al escuchar esto, DJ no pudo evitar preguntar en su corazón ¿Cuál es el uso? Muy útil, anfitrión Después de la mutación, con el 30% del desarrollo del dominio cerebral, ahora se puede decir que Anilu es un genio, aunque no se puede comparar con el genio de nivel de era de Vegapunk Pero bajo el 30% de desarrollo del dominio cerebral, Anilu sea muy inteligente y su fuerza mejorará cada vez más rápido, dominante, etc. Explica el sistema Al ver esto, el emperador asintió y no pudo evitar decir En ese caso, no se ve mal Mientras hablaba, el emperador miró hacia Anilu Vi un brillo en los ojos de Anilu en este momento, y Anilu pudo sentir los cambios en sí mismo con mayor claridad Solo sintió que estaba más cómodo con todo en su cuerpo, y hubo algunos otros cambios que no diré más aquí El mayor cambio es Cuando Anilu miró al emperador Yei, se mostró inexplicablemente respetuoso Esto es algo que ni Anilu ni Teichi saben Esto proviene de las capacidades del sistema El emperador Yei es el amo del sistema, por lo que cualquiera que sea mutado por el sistema considerará inconscientemente al emperador Yei como el objeto de su leal seguidor y nunca lo traicionará No está claro acerca de estos emperadores y Anilu Está claro que a Yei no le importará, simplemente será feliz Después de la mutación, también descansó un rato, y Yei les dijo a los dos Está bien, vámonos y vayamos a las Islas Chambord Sí Está bien, jefe Naturalmente, ninguno de los dos tendrá ninguna opinión sobre esto Inmediatamente, el emperador Yei agitó la mano y los tres abandonaron el espacio Shen Wei y llegaron al bosque de la isla afuera No sé dónde está esto Murmuró el emperador Yei, mirando a su alrededor y frunciendo levemente el ceño Solo después de descubrir dónde está la ubicación actual podremos saber en qué dirección están las Islas Chambord Sin embargo, pronto, se levantó humo en el cielo Aparentemente hay pueblos en la isla, y ahora hay gente cocinando Al ver esto, el emperador Yei inmediatamente sonrió Vamos, vayamos allí Mientras hablaba, el emperador caminó directamente en dirección al humo de la cocina Diez minutos después, el emperador y los tres llegaron al pueblo donde se encontraba el humo Un pequeño pueblo, parecía que solo había unas pocas docenas de familias Y era mediodía a esa hora, y todos estaban preparando el almuerzo Antes de que el emperador y los tres entraran a la aldea, vieron a un hombre grande gritando de repente ¡Viene un pirata, viene un pirata! ¿Qué? Rápido, todos Dense prisa, tomen sus armas Los hombres de la aldea de repente salieron corriendo de la casa uno por uno, con armas en sus manos Lo que dejó atónito al emperador Yei por un momento ¿Piratas, quieren hablar de nosotros? Dijo el emperador de una manera extraña Pero no está bien, el emperador y los tres no vinieron en un barco pirata ¿Cómo pudieron estos aldeanos descubrir que eran piratas? El emperador Yei se sorprendió, pero pronto se dio cuenta de que los aldeanos no estaban hablando de él Porque aunque estaban parados en la entrada del pueblo, estos aldeanos los ignoraron y se reunieron directamente en la entrada del pueblo, mirando hacia adelante Uno de los aldeanos gritó horrorizado Son los piratas Chetá, escuché que son los últimos piratas bajo el rey y nueve serpientes ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Vamos a resistir? Ese es el rey de los hombres de Ninesnake Island, un ladrón de mar con una recompensa de 500 millones ¿Hay de estos piratas, maldita sea? Las palabras de los aldeanos dejaron atónito al emperador detrás de él, e inmediatamente se quedó aún más desconcertado ¿Los hombres de la isla del rey y de las nueve serpientes? El emperador sonrió y de repente adivinó lo que estaba pasando Obviamente se trata de basura muerta quemada y saqueada por todas partes en su propio nombre Quiero ver quién tiene la audacia, se burló Diji y permaneció en silencio detrás de los aldeanos En ese momento, Anilu preguntó de manera extraña Jefe, ¿quién es el rey de Ninesnake Island del que están hablando? Antes de que el emperador pudiera hablar, Rose no pudo evitar poner los ojos en blanco hacia Anilu y dijo a la ligera Es tu jefe Uh, ejem, cuando no pregunté Anilu de repente se avergonzó, al escuchar esto y al mirar la mueca de desprecio en el rostro de su jefe Obviamente sabía lo que estaba pasando, y no lo hizo No preguntes más También esperó en silencio con el emperador Jay Pronto No mucho después, frente a todos, un grupo de personas, de uno a veinte, caminaban con arrogancia, llevando machetes o espadas largas en sus manos El líder es un hombre fuerte con un tatuaje de una cabeza de leopardo en el brazo Oigan, intocables, entreguen todo su dinero y comida El hombre se acercó a los aldeanos con sus hombres y gritó con arrogancia Al escuchar sus palabras, estos aldeanos dudaron y se enredaron Los aldeanos se han acostumbrado a estos piratas No estaban dispuestos a entregar el grano que habían ganado con tanto esfuerzo y a Bailei Pero si no pagan, pueden volver a morir, lo que tampoco está dispuesto Al ver el enredo de los aldeanos, el hombre fuerte volvió a gritar ¿Aún no lo has pensado? Creo que quieres morir, ¿sabes quién es nuestro jefe? El hombre fuerte rugió con una mueca de desprecio Ese es un ladrón de mar con una recompensa de 500 millones El rey de Ninesnake Island, ¿quieres morir? Eh Al ver esto, DJ frunció los labios Esta es realmente la primera vez que ve esta situación Pero si lo piensas detenidamente, quedará claro Ha sido muy famoso recientemente y ha ofrecido dos veces una recompensa directa de 500 millones Algunas personas aprovecharán la fama del emperador Yee para quemar y saquear por todas partes Y nadie se atreverá a resistir Esta situación será muy común en el mundo de One Piece Pero no esperaban que esta vez se encontrarían directamente con el maestro principal ¿Por qué no sabía que los tenía basureros? La fría voz del emperador Yee sonó lentamente Llegó a oídos de todos ¿Oms? Al escuchar esto, a ese renombre del hombre fuerte de repente rugió y miró en la dirección de la fuente de la voz Y hubo un mal presentimiento en su corazón desde el momento en que sonó la voz En este momento, el emperador Yee y los tres también salieron directamente detrás de los aldeanos Cuando vio al emperador Yee, Asir quedó atónito por un momento E inmediatamente las nueve serpientes en sus ojos mostraron una mirada asustada Gollum, al ver al emperador Yee, el cuerpo de Asle estaba aterrorizado y tembló Tú, eres el emperador, el emperador Durante este tiempo, cuando la reputación del emperador Yee resonó Algunos pequeños piratas usaron el nombre del emperador Yee para quemar y saquear en todas partes Y ASR era así Y el efecto fue muy bueno, pero no esperaba que hoy realmente conocería a Digi Asl sal tembló de miedo, era un pirata con una recompensa de 500 millones ¿Qué? ¿Ese es el emperador? No, no lo hará Gollum, ¿y ahora qué? Al escuchar las palabras de su propio jefe, esos piratas también se sorprendieron HMPH Al ver esto, el emperador Yee resopló con frialdad y no tenía ningún interés en discutir con ellos Así que dijo directamente, ¿puedes tomar prestado mi nombre? Después de hablar En la mano del emperador Yee, aparecieron llamas negras directamente y corrieron hacia Ars y los demás No, no lo hagas Al ver esto, ASR no dudó en absoluto y gritó directamente Corre Después de hablar, se dio la vuelta y corrió sin decirle una palabra Lo mismo ocurre con esos hombres Hace un momento, estaba caminando con arrogancia, pero en ese momento, se dio la vuelta y se escapó asustado Sin embargo, incluso entonces, no pueden huir porque necesitan asumir la responsabilidad de sus acciones Las llamas negras alcanzaron directamente a ASR y a los demás a una velocidad extremadamente rápida De repente los golpeó Ah, se escuchó un grito Luego, en menos de 10 segundos, los gritos de los piratas desaparecieron directamente Y sus cuerpos fueron rápidamente envueltos por las llamas, y pronto fueron devorados y no quedaron residuos Felicitaciones al anfitrión por matar a un habler y obtener una explosión de energía Oh Al escuchar el sonido del sistema en sus oídos, el emperador Jay se quedó atónito por un momento No esperaba que este ASR fuera en realidad una habilidad de la fruta del diablo, lo cual fue un poco inesperado para él Pero está bien, solo tengo suficiente de una mutación, murmuró el emperador, y luego sacudió la cabeza y gritó en su corazón Sistema, dame dos tiempos de mutación de conversión de energía Sí Sonó el sonido del sistema De repente, el número de mutaciones del emperador Jay aumentó a tres Entonces, el emperador Jay giró la cabeza para mirar a los aldeanos detrás de él y preguntó a la ligera ¿Dónde está esto? Para estos aldeanos, DJ no mostró mucha amabilidad ni nada por el estilo, solo que ahora fue solo porque alguien manchó su reputación que mató a esos piratas, de lo contrario, DJ podría no haber salvado a estas personas Con solo ver los aterradores métodos del emperador Jay, estos aldeanos inmediatamente se asustaron Uno de ellos respondió apresuradamente Gollum, informa a tu señor, ella es Nesca Entendido Al escuchar esto, el emperador reflexionó por un momento y ya sintió Luego saludó a Nilu y Rose y gritó Vamos La ubicación ha sido determinada y es hora de irse Isla Nesca, una isla cerca de la capital de las Siete Aguas, se ha visto antes en el mapa, y no está lejos de las islas Chambord, pero tardará más de una semana en llegar, así que puedes ir a Chambord Islas ahora Con los tres saliendo Los aldeanos quedaron un poco atónitos Ese es el emperador Jay, digno de una recompensa de 500 millones de piratas marinos, es realmente aterrador, esos piratas acaban de morir en un instante Si, y él no robó nuestra aldea Podría ser un pirata tan bueno Como Barba Blanca Los aldeanos murmuraron, pero el emperador Jay ya no pudo oírlo En ese momento, el emperador ya había abandonado el pueblo y caminaba hacia la orilla de la isla Jefe, ¿a dónde vamos ahora? Preguntó Anilu, juntando las manos detrás de la cabeza y siguiendo al emperador Islas Chambord El emperador respondió sin mirar atrás Mientras hablaba, el emperador Jay abrió la boca para recordar Por cierto, Anilu, te contaré el método dominante más tarde, debes recordar mejorar tu fuerza lo antes posible Como sea posible, con tu fuerza actual, no hay ningún lugar en el nuevo mundo No es así Al escuchar esto, Anilu se sorprendió de repente Siempre había pensado que su fuerza estaba bien Pero no esperaba que fuera muy débil en la boca del jefe ¿Qué es el nuevo mundo? ¿Es tan exagerado? Dijo Anilu, con cierta incredulidad Al respecto, Jay sacudió la cabeza con una sonrisa No explicó demasiado, pero respondió directamente Tarde o temprano, sabrás que es un mar Zona donde sólo los fuertes pueden sobrevivir y los débiles sólo pueden confiar en el emperador Y él, tarde o temprano, entrará en el nuevo mundo También se convertirá en el emperador del nuevo mundo Baja esos cuatro del altar Pero esa vez, no será hora Les tomó unos minutos a los tres llegar a la orilla En ese momento, resultó que había un barco pirata atracado en la orilla Y no necesitas pensar en ello para saber que es el barco pirata de ASR en este momento Si, da la casualidad de que podemos llevar este barco a las Islas Chambord El emperador Jay miró el barco y sonrió Agitó la mano y los tres subieron al barco directamente Ponte al volante Dirígete hacia las Islas Chambord Faltan dos semanas para el próximo mes Justo después de llegar a las Islas Chambord La subasta de las frutas del diablo ya casi está en marcha El momento es el adecuado Y el emperador también aprovechó el tiempo para ir a las Islas Chambord Prepararse para una nueva mutación No ha habido ninguna mutación durante mucho tiempo Y se ha vuelto bastante competente en la llama devoradora del vacío Y DJ también considera que puede realizar nuevas mutaciones Pero aún necesita considerar qué aspecto de la mutación es Cuartel general de la armada En la oficina del mariscal Sengoku se ocupa de documentos frecuentes Lo cual es muy difícil Pero en ese momento De repente sonó el micrófono del teléfono en el escritorio Sengoku dejó de funcionar y se contagió del error del teléfono Soy el mariscal Sengoku ¿Qué pasa? Informe al mariscal Soy del ministerio de inteligencia Justo ahora el gran viaje se encuentra en la zona del mar A unas 100 millas de la dirección de las 7 En punto de la capital de las 7 aguas Y hay una isla flotante cayendo en el cielo Una voz vino del micrófono del teléfono ¿Eh? Al escuchar esto Warren States quedó atónito por un momento Y no pudo evitar preguntar al azar ¿Encontraste alguna información? Sí La voz en el micrófono del teléfono respondió de inmediato Fuimos a la isla flotante Donde nos estrellamos en el fondo del mar Y encontramos una bandera pirata ¿Qué pirata es? Los piratas del cielo ¿Qué? Al escuchar esto Sengoku se sorprendió ¿Los piratas voladores? Ese es el grupo pirata del antiguo rival León Dorado Se supone que la isla flotante está controlada por el León Dorado para flotar hacia el cielo ¿Pero cómo puede caer la isla flotante? ¿Está muerto el León Dorado? Sengoku adivinó con sorpresa en su corazón Pero esta conjetura era infundada y Sengoku no tuvo más remedio que ordenar Deberías hacer todo lo posible para investigar lo antes posible para ver si la muerte del León Dorado provocó la caída de la isla flotante Sí La marina del lado del error telefónico respondió respetuosamente y luego colgó Sengoku, por otro lado, estaba sentado en la oficina, con el ceño ligeramente fruncido y reflexionando Si realmente es el León Dorado, ¿quién mató al León Dorado? Incluso si ese tipo pierde los pies, su fuerza es muy fuerte, nada menos que la de los cuatro emperadores, y no es fácil matarlo La fuerza del León Dorado, y no fue tan fácil matarlo ¿Y si alguien realmente matara al León Dorado, quién sería? El León Dorado fue asesinado, si fueran los cuatro emperadores, estaría bien, pero si no lo fuera, entonces significaría que había un hombre fuerte que la marina no conocía, lo que haría que la marina fuera muy pasiva Oye, Estados combatientes, que lo había pensado durante mucho tiempo y no se le ocurrió ninguna pista, no pudo evitar cubrirse la cabeza y ponerse irritable Es realmente problemático, ese tipo, Roger, una sentencia antes de morir me mantuvo ocupado hasta que asumí el cargo, y no me hizo sentir cómodo si moría El otro lado El barco navegó lentamente hacia las Islas Chambord en el mar El emperador Yei estaba sentado con las piernas cruzadas en la proa del barco, con el ceño ligeramente fruncido en contemplación ¿Qué tipo de mutación se va a realizar? Reflexionó el emperador No, el cuerpo actual no necesita mutar, incluso si la mutación no es ahora, el cuerpo de Yei actual es un físico infrahumano, aunque este físico definitivamente no es tan bueno como el de los Saiyajin, pero tiene la mayor ventaja, la inmortalidad Es casi ilimitado, lo cual es muy útil, antes de que el poder del emperador Yei alcance el nivel de los cuatro emperadores, no considerará el físico mutado Porque el físico infrahumano puede hacerlo invencible En cuanto a los medios de ataque, reflexiona durante mucho tiempo Al final, Yei finalmente lo pensó Es hora de mutar este caleidoscopio eterno, dijo Yei en secreto en su corazón, pero pronto preguntó ¿Sistema, puede la mutación ocular ser solo una mutación monocular? Sí El sistema respondió inmediatamente Eso es bueno Al escuchar la respuesta del sistema, Yei inmediatamente dio un suspiro de alivio El emperador es una persona ambiciosa y también le apasiona mucho el poder, y quiere tanto el ojo de la reencarnación como el ojo de la reencarnación en el ocaje, porque estas son casi las dos técnicas supremas de los alumnos Y la habilidad no quiere ser la misma Y si quieres obtener la habilidad de las técnicas de las dos pupilas, es muy simple, es decir, el poder de un ojo es el ojo de la reencarnación y el poder de todo el ojo es el ojo de la reencarnación Eso es lo mejor De esta manera, el emperador Yei está directamente en su corazón Sistema, dame la mutación de mi ojo izquierdo y usa las tres mutaciones Sí El sonido del sistema sonó lentamente De repente, una corriente de energía entró directamente en el ojo izquierdo de Yei, y luego, el ojo izquierdo de Yei perdió su luz y no pudo ver con claridad, como si no tuviera ojo izquierdo El ojo izquierdo no funcionará mientras la mutación esté en marcha, así que espere hasta que se complete la mutación ¿Cuánto dura el tiempo de mutación? Preguntó el emperador Yei, pero no entró en pánico Diez minutos Sí, ya veo Al escuchar esto, el emperador asintió y luego esperó en silencio Al mismo tiempo, llamó a Anilu y le contó a Anilu sobre el método de aprendizaje dominante Diez minutos pasaron lentamente En la cubierta, el emperador todavía estaba sentado en la proa del barco Anilu se sentó en un rincón y pensó en el método de entrenamiento dominante que dijo el emperador Yei Mientras Rose estaba apoyada contra la pared, con los ojos ligeramente cerrados, como si estuviera pensando en algo Era pacífico y en este momento, la voz del sistema en la mente de DJ sonó lentamente Felicitaciones al ojo izquierdo del anfitrión por mutar con éxito en un ojo reencarnado Y cuando el sonido del sistema cayó, el ojo izquierdo de DJ también se abrió lentamente y un destello de luz brilló en un instante En el ojo izquierdo, hay una pupila que es completamente diferente al caleidoscopio eterno Es una pupila como un agujero negro, y al lado del agujero negro hay una pupila rodeada de luz blanca Que es un tipo de pupila muy maravillosa Y DJ sintió por un momento el poder aterrador contenido en este ojo izquierdo El ojo de la reencarnación, una de las técnicas pupilares supremas del OKG La forma evolutiva definitiva del ojo blanco, tiene un poder comparable al ojo de la reencarnación La habilidad principal es poder manipular la gravedad y la gravedad, y tiene el poder de manipular el espacio Y también puede manipular de forma inalámbrica la marioneta y convocar una enorme estatua de piedra Siempre que el titular del ojo reencarnado esté invicto, la estatua de piedra no lo hará Romper Por supuesto, lo principal es poder ingresar al modo reencarnación Eye Chakra Usar Silverwell Explosion y Goldenwell Explosion Y poder usarse Ekerhade para atacar y defender Pruébalo El emperador Yei murmuró y lentamente levantó su mano derecha El ojo de la reencarnación apareció en su ojo izquierdo, y luego el emperador Yei dijo directamente Diez veces la gravedad ¡Bom! DJ de repente sintió que su cuerpo se había vuelto un poco pesado Luego está la gravedad, a través de la cual puedes elevarte lentamente en el aire Excepto por las habilidades que no se podían usar en el entorno actual El emperador rápidamente probó todas las habilidades que el ojo de la reencarnación podía probar Y finalmente una mirada emocionada apareció en su rostro Sí, de esta manera, mi fuerza ha aumentado mucho El emperador Yei sonrió lentamente El tiempo pasa lentamente Diez días después El barco zarpó hacia las Islas Chambord Esta isla se llama Isla del Fracaso e Isla del Reinicio La isla está habitada por los draconianos Y casi todos los piratas que quieren ir al Nuevo Mundo vendrán aquí para cubrir sus barcos Y entrar al Nuevo Mundo a través del Isla Yojim bajo el mar La isla está formada a partir de las raíces de uno de los manglares más grandes del mundo El emperador puso un pie en las Islas Chambord Anilu se emocionó de inmediato Es una isla tan grande y parece muy divertido hacerla Después de diez días de cultivo, Anilu, que ha alcanzado el 30% del desarrollo del dominio cerebral Inicialmente aprendió a ver y oír a los dominantes Poder, incluso si acaba de aprenderlo Pero a través de la capacidad de cooperar con la fruta Es comparable a un personaje que domina el poder dominante E incluso lo supera con creces Al ver y oír a los dominantes Anilu vio algunas de las caras de la isla Al ver esto, el emperador sonrió y dijo Vamos, vayamos primero al área 71 Si no me equivoco, debería ser el área del hotel Vayamos allí primero y busquemos un lugar para quedarnos por un tiempo Sí Rose sonrió y asintió Anilu, por otro lado, naturalmente no tenía la más mínima opinión Pronto, los tres caminaron hacia el campo 71 Hay muchos humanoides en la isla Si no fuera por el cuartel general de la armada cercano Definitivamente sería un caos aquí Porque en esta isla no solo hay piratas, armadas Comerciantes, traconianos e incluso traficantes de personas Y hay un montón de ellos A D.G. y los tres les tomó más de diez minutos llegar al lugar No 71 Y después de encontrar un hotel y alquilar una habitación D.G. abandonó el área No 71 Con Anilu y Rose llegó al en su lugar, el campo no 13 Hay un lugar al que tiene que ir el emperador La taberna de corazón negro de Shiaki Es decir, la sede del Hades Para esta mano derecha de One Piece, el emperador Yei es naturalmente muy curioso Y cuando llega al mundo de One Piece, tiene que conocerlo Unos minutos más tarde, los tres llegaron fuera de la taberna de corazón negro Su Alteza, ¿qué estamos haciendo aquí? Rose miró la taberna frente a ella y no pudo evitar preguntar de manera extraña Parecía ser una taberna común y corriente Ver a un hombre El emperador Yei respondió con una sonrisa, abrió directamente la puerta y entró Bienvenido, hermoso hermanito y hermosa hermanita Tan pronto como entró a la taberna, dijo con una sonrisa la mujer que fumaba un cigarrillo detrás de la barra El emperador Yei sonrió y asintió Anilu miró de izquierda de derecha y preguntó de manera extraña Jefe, ¿a quién venimos a ver? Una figura legendaria El emperador Yei sacó una silla y se sentó, miró a Shiaki detrás de la barra y dijo con una leve sonrisa La mano derecha de One Piece, Rayleigh de Hades Las palabras de Yei simplemente cayeron Shiaki, que estaba limpiando la copa de vino, se quedó atónita por un momento, luego miró a Yei y dijo casualmente Este hermano pequeño, ¿no tenemos a Hades Rayleigh aquí, solo vino, oh? Por supuesto El emperador Yei asintió con una sonrisa y dijo Tres vasos de ron, gracias Al escuchar esto, Shiaki sonrió y asintió, y luego se acercó con tres vasos de ron y los puso frente al emperador Yei y a los tres En este momento, Shiaki también miró el rostro del emperador Yei Cuando lo vi claramente, quedé atónito nuevamente Inmediatamente se rió entre dientes Resultó ser el rey de la isla de las nueve serpientes, el emperador Uno Para el emperador Yei, Shiaki naturalmente le ha prestado atención, o muchas personas le han prestado atención Porque él es el rey de la isla de las nueve serpientes, si es una mujer, estaría bien, pero él es un hombre Y es difícil para un hombre convertirse en el rey de Ninesnake Island Después de todo, no hay precedentes de que un hombre sea rey en Ninesnake Island No sé qué pasó cuando el rey de Ninesnake Island vino a mi tienda Preguntó Shiaki con una sonrisa después de regresar a la barra Sujetándose la barbilla con una mano Al ver esto, Rose y Anilu miraron a Shiaki y luego a DiGi, pero no hablaron Y DiGi respondió con una ligera sonrisa ¿No acabaste de decir eso? No tengo ninguna desde aquí Shiaki sacudió la cabeza y dijo lentamente En realidad, no tienes que ocultarlo El emperador tomó un sorbo de ron y dijo lentamente No soy una marina ni un gobierno mundial, soy un pirata, así que no te preocupes porque te haga algo malo Solo quiero conocer a Reigi, después de todo, él es la muñeca derecha del One Piece Y finalmente llegó a las Islas Chambor, ¿cómo no voy a verlo? Después de hablar, DiGi miró a Shiaki y esperó la respuesta de la otra parte Shiaki guardó silencio Justo cuando estaba a punto de hablar, una puerta de madera al lado del mostrador se abrió de repente y una persona salió directamente Tiene razón, Shiaki Llegó la voz y vi que era un hombre con cabello blanco y una capa, que llevaba gafas y exudaba una fuerza opresiva por todo el cuerpo Ray Lake, el rey de Hades ¿Por qué saliste? Shiaki miró a Reigi y no pudo evitar poner los ojos en blanco y dijo Después de todo, Reigi es el socio de One Piece y el capitán adjunto Y no puede aparecer frente a todos de manera casual De lo contrario, el gobierno mundial puede hacerle algo Al ver esto, Reigi sonrió Está bien, tengo curiosidad por él Mientras hablaba, Reigi simplemente miró a DiGi y dijo con una sonrisa Tú mataste al león dorado Así es Por esto, el emperador asintió y dijo Dije eso, pero como lo sabes Lo supe por casualidad Reigi no dio explicaciones, solo suspiró Es realmente una nueva era, los restos de la vieja era están empezando a morir, o se están retirando del mar No esperas ver esto también El emperador Jai tomó el ron, lo bebió y respondió Roger abrió la nueva era, y Reigi, como la mano derecha de Roger, naturalmente sabía para qué servía Al escuchar esto, Reigi sacudió la cabeza, sonrió y luego dijo directamente Chico, ahora que te he visto, hablemos de cualquier otra cosa Peleemos Al escuchar las palabras de Reigi, DiGi dijo de repente La fuerza del Hades, realmente quiero verla Después de hablar, el emperador pensó por un momento y no pudo evitar agregar otra oración Es solo una pelea Acababa de obtener el poder del ojo reencarnado, y ahora era el momento perfecto para intentarlo Después de todo, la nueva habilidad solo puede mejorar la habilidad del más rápido en la batalla, y también puede controlarse completamente más rápidamente Bien Reigi no pensó mucho en eso y estuvo de acuerdo directamente Dio la casualidad de que también quería ver cuán poderoso era el joven frente a él que mató al león dorado Ven conmigo Reigi le dijo al emperador, girándose y entrando por la puerta de madera al lado del mostrador Al ver esto, las comisuras de la boca del emperador se levantaron e inmediatamente lo siguieron Y a Nilu y Rose también lo siguieron apresuradamente Es realmente, Shiaki no pudo evitar negar con la cabeza cuando vio esto, y después de dar una calada al cigarrillo, cerró la puerta de la tienda y entró Este es el patio trasero de la taberna de Shiaki, que es muy espacioso y se puede ver en algunas marcas en el suelo, donde Reigi suele entrenar Después de todo, no importa cuán fuerte sea una persona, si no entrena durante mucho tiempo, su cuerpo se oxidará y su fuerza disminuirá En ese momento, Reigi sostenía una espada larga en su mano, miró al emperador Yi y dijo con una sonrisa Vamos Bien Di Yi asintió con entusiasmo En este momento, Reigi todavía estaba en su apogeo, y su poder de combate no había disminuido en lo más mínimo Y el emperador Yi acababa de llegar para ver la fuerza de Reigi, el rey De Hades en su apogeo Las manos de Di Yi mostraron un armamento débilmente dominante, e inmediatamente controló la fuerza gravitacional, hizo su cuerpo más liviano y luego corrió hacia Reigi El bond fue un puñetazo que se estrelló contra Reigi Muy rápido Los ojos de Reigi se congelaron y blandió directamente la espada larga que tenía en la mano para bloquear el avance El sonido de Qiang bloqueó el ataque del emperador Yi y Chisporrotearon Corta Inmediatamente después, Leili agitó directamente la espada larga en su mano para defenderse, y una espada cortó directamente al emperador Yi Y el aterrador Qi de espada estalló directamente, convirtiéndose en un corte y golpeando al emperador Yi Al ver esto, el emperador Yi sonrió emocionado y no usó la llama devoradora del vacío, pero apareció el ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio eterno en su ojo derecho, y dijo en secreto Kamui El cuerpo se volvió borroso instantáneamente El ataque de Reigi pasó inmediatamente El cuerpo de Teichi bombardeó la parte trasera ¿Es capaz la fruta? Dijo Reigi, frunciendo el ceño ¿Estás pensando mal? El emperador Yi sonrió levemente, y un avance repentino se apresuró de nuevo y dijo lentamente Señor Reigi, seamos honestos, no he comido una fruta del diablo ¿Alguna vez comido? Pero ahora, no cuenta Debido a que la fruta ardiente del emperador Yi ha mutado, y la llama ordinaria del emperador Yi también se ha transformado en llama devoradora del vacío En algún lugar de este mundo, aparecerá nuevamente una nueva fruta ardiente ¿Con un pan? Reigi una vez más bloqueó el ataque de Yi y dijo sorprendido ¿No has comido una fruta del diablo? Entonces, ¿cómo podría tu cuerpo ignorar mis ataques? Diez veces la gravedad El ojo de la reencarnación apareció en su ojo izquierdo, y el emperador agregó directamente diez veces la gravedad a Rayleigh, y atacó aleatoriamente nuevamente Sale un puñetazo Señor Reigi, hay muchas cosas que no sabes sobre este mundo, así que no te sorprendas demasiado Gritó directamente el emperador Yi Auge La gravedad repentina dejó atónito directamente a Reigi, y la reacción de su cuerpo no pudo seguir el ritmo de la reacción nerviosa, por lo que no la bloqueó de repente y el emperador lo empujó hacia atrás unos pasos Son, habilidades extrañas Rayleigh miró al emperador Yi y dijo lentamente No podía negar las palabras del emperador Yi, pero cuando se trataba de cosas en este mundo, también sabía mucho, pero nunca había visto a un ser humano Con esta extraña habilidad sin comer una fruta del diablo Era la gravedad Preguntó Rayleigh Así es El emperador Yi sonrió y asintió Chico terrible Al ver al emperador Yi admitirlo, Rayleigh también sonrió y luego atacó de nuevo En su espada larga, el color dominante del armado también comenzó a cubrirse, y el color dominante de ver y oír también comenzó a extenderse Obviamente, Rayleigh se iba a poner serio Y DJ no volvió a hablar, sus ojos se volvieron solemnes En serio, Rayleigh, él también necesita concentrar toda su energía para lidiar con eso Lado Tío muy fuerte Rose miró a Rayleigh, que estaba luchando contra el emperador, y dijo lentamente Si aquí, que estaba parada junto a la rosa, no pudo evitar sonreír cuando escuchó esto No eres débil, pequeña ¿No es eso normal? Rose se rió entre dientes cuando escuchó esto Como caballero guardián de su alteza, si no tengo suficiente fuerza, ¿cómo puedo proteger a su alteza y eliminar algunos obstáculos innecesarios para ella? En realidad Si aquí asintió, pero sintió una conmoción en su corazón Podía sentir la fuerza de la rosa, muy fuerte Y esta chica es el caballero guardián del joven El resultado de la batalla fue un empate Debido a que es solo una batalla simple, no hay razón para decidir si ganar o perder, por lo que es solo una parada de punto y punto Cuando terminó la batalla, ya había llegado la tarde, y el emperador Yei tuvo que admitir que las habilidades físicas de Rayleigh eran muy fuertes Especialmente el manejo de la espada y el uso de la dominación, que podría considerarse de primera categoría Y una batalla también hizo que el ojo de reencarnación del emperador Yei fuera más competente Entonces, señor Rayleigh, nos iremos primero Fuera de la taberna, el emperador Yei miró a Rayleigh y dijo con una sonrisa Bien Rayleigh asintió y observó como el emperador Yei se alejaba Eres muy amable con este niño A su lado, cuando los tres se fueron, Shiaki no pudo evitar decirle a Rayleigh Uh! Al escuchar esto, Rayleigh sacudió la cabeza y sonrió Ese niño no es simple, incluso si peleó conmigo, no ha usado todas sus fuerzas, debería tener un poder más aterrador que el que no ha sido usado ¿Cómo puedes estar tan seguro? Dijo Shiaki, dando chupadas a su cigarrillo A esta pregunta, Rayleigh simplemente respondió De lo contrario, ¿cómo crees que murió el león dorado? Pasó el tiempo Cuatro días después En ese momento, el emperador había estado en las islas Chambor durante cuatro días, y temprano esa mañana, el emperador salió solo del hotel y llegó a una casa de subastas ubicada el día 13 Tan pronto como llegó, un el camarero vio a Yei y rápidamente se acercó y dijo respetuosamente ¿Tú eres el emperador, no? Sí El emperador asintió Joker-sama ya te está esperando, por favor ven conmigo El camarero dijo respetuosamente, y luego se dio la vuelta y abrió el camino Y DJ lo siguió directamente El emperador Yei vino aquí para hacer un trato con Joker, es decir Do Flamingo, hoy es el momento de la transacción, mañana es el momento de la subasta de las islas Chambor, el emperador tiene una gran cantidad de oro en la mano y actualmente necesita ser vendido, el mejor candidato es Joker Pronto El emperador Yei lo siguió El camarero a una habitación El camarero abrió la puerta, luego miró a DJ y dijo respetuosamente, señor emperador, el señor Joker está adentro, por favor entre Sí El emperador Yei asintió con indiferencia, levantó los pies y entró directamente En la habitación Las luces son tenues Pero DJ también pudo ver que en el sofá de la habitación, en las sombras, un hombre con gafas y un abrigo rosa estaba sentado con las piernas cruzadas, sosteniendo una copa de vino tinto en la mano, y detrás del sofá, había un hombre repugnante con secreción nasal Oye, Doflamingo, la primera vez que nos conocimos, soy DJ Oye, oye Al escuchar esto, los ojos de Doflamingo brillaron bajo sus gafas, miró al emperador Yei y sonrió El rey de Ninesnake Island, que ha admirado el nombre durante mucho tiempo, lo ha visto hoy No digas tonterías, solo haz una oferta El emperador Yei agitó la mano y dijo directa y secretamente Shen Wei Inmediatamente después, el espacio en la habitación con poca luz fluctuó Inmediatamente después, apareció una caja llena de tesoros de oro y plata junto al emperador Yei, seguida de tres cajas más, un total de cuatro cajas Eh Al ver esta escena, Doflamingo inmediatamente frunció el ceño, una mirada de sorpresa brilló en sus ojos y su corazón se sorprendió aún más Este oro, cuando apareció, fue justo ahora, es este tipo de medios, es ese tipo de habilidad Doflamingo adivinó en su corazón, pero en la superficie sonrió Jeje, su excelencia, buenos medios Sin embargo, esta pequeña cantidad de oro equivale a menos de 10.000 millones de bailes Son solo cuatro cajas, es realmente insuficiente El emperador Yei sonrió Es solo una parte, pero ustedes, ¿están listos para el dinero? Por supuesto Una sonrisa apareció en el rostro de Doflamingo, aplaudió directamente e inmediatamente vio que se abría la puerta y entraban tres camareros con varias cajas ¿Qué tal mil millones de bailes aquí? Bien De Yei asintió con satisfacción, pero también estaba un poco sorprendido No esperaba que Doflamingo pudiera eliminar decenas de miles de millones de bailes de una sola vez, y no se sentía angustiado, y se lo merecía Ser Doflamingo Entonces dijo el emperador Yei Entonces, ¿estás seguro de que todo el oro estará aquí? Oye, así es Doflamingo sonrió y asintió, tenía curiosidad de cómo el emperador Yei iba a sacar el oro Pero luego, se quedó atónito Vi que al lado de Yei, el espacio estaba casi distorsionado, formando un agujero de gusano en espiral Y luego una gran cantidad de oro apareció y cayó alrededor de Yei Pronto, apareció una montaña de oro en la habitación Muy bien, el oro está aquí, trae todos los bailes Yei aplaudió, cruzó las piernas de Erlan y dijo, miró a Doflamingo, tomó una copa de vino tinto de la mesa y tomó un sorbo lentamente Mira aquí Doflamingo quedó atónito por un momento, con los ojos debajo de las gafas mirando a Yei y con una mirada de celos Es digno de un hombre que puede convertirse en el rey de Ninesnake Island, esa debería ser una habilidad espacial en este momento, ¿verdad? Dijo Doflamingo lentamente ¿Qué opinas? El emperador ni lo admitió ni lo negó Doflamingo ya tenía la respuesta en mente Entonces tuve una idea en mi corazón y me reí Jeje, señor Yei, ¿quiere cooperar conmigo? ¿Cooperación? Al escuchar esto, Yei se sorprendió y preguntó con el ceño ligeramente fruncido ¿Cooperar con qué? Lo que quieras, te lo puedo dar Dijo Doflamingo con arrogancia, pero luego, miró al emperador Yei y se rió profundamente Pero necesito que me ayudes cuando sea necesario, solo dame una mano, Jeje, ¿cómo? Aunque el el emperador no lo admitió Pero Doflamingo estaba seguro de que era la capacidad del espacio Doflamingo es muy consciente de la terrible capacidad del espacio, y con un compañero así, no pierde Jeje, ya sabes, en mis manos, pero sosteniendo las riendas de esos monstruos en el nuevo mundo, cooperamos, no nos pasa nada Al escuchar esto, el emperador Yei guardó silencio por un momento, con el ceño ligeramente fruncido en contemplación Al ver esto, Doflamingo nos molestó, solo miró al emperador Diez minutos después, Diji de repente pensó en ello, miró a Doflamingo, sonrió y dijo lentamente Está bien, puedo prometerte este trato Para el emperador, no hay nada de malo en cooperar con Doflamingo Doflamingo tiene poder en el mundo subterráneo y puede obtener más frutas del diablo que otros De esta manera, si coopera con Doflamingo, puede conseguir la fruta del diablo más rápido En cuanto a ayudar a Doflamingo en un momento crítico, no puede pensar en un momento que pueda considerarse un momento crítico Excepto cuando Luffy llegue en el futuro Y todavía falta mucho tiempo para que llegue Luffy En opinión de Die, este acuerdo es muy rentable Jeje, estoy seguro de que lo pasaremos bien trabajando juntos Doflamingo se rió Al escuchar esto, el emperador Diez sonrió levemente Solo hay una cosa que quiero, que es la fruta del diablo y la fruta del diablo en tu mano Debe ser vendido a mi primero en el futuro y lo compraré al precio normal de mercado Oye, no hay problema Doflamingo estuvo de acuerdo de inmediato y luego no pudo evitar recordarlo Mañana hay una subasta, hay una subasta de la fruta del diablo, puedes ir y probarla Iré El emperador asintió Diez minutos después, Teichi abandonó la subasta y regresó al hotel, y ya tenía diez mil millones de bailes en su espacio Kamui Pero cuando llegó a la puerta del hotel, quedó atónico Porque en ese momento, un grupo de personas se reunió frente al hotel, y Anilu y Rose estaban entre la multitud, y Rose miró al grupo de personas frente a él con disgusto y desdén ¿Eso es, draconiano? Así es Frente a Rose estaba un draco rodeado de esclavos ¿Qué está sucediendo? El emperador Ye inmediatamente se acercó a Anilu y les preguntó Al ver la llegada del emperador Ye, Anilu de repente recobró el sentido y dijo Jefe, este cerdo gordo muerto no sabe lo que está pasando, y en realidad quiere llevarse a su cuñada, y yo quería matarlo en ese momento Sin embargo, la gente a su alrededor parecía decir que él era un hombre de Tianlong y parecía tener una fuerza muy aterradora Así que mi cuñada me dijo que no lo hiciera sin permiso, para no causarte problemas Cuando Anilu terminó de hablar, Rose también miró el emperador Al escuchar esto, el corazón del emperador Ye se calentó, pero no esperaba que Rose pensara en sí mismo en esta situación Su Alteza, ¿qué debo hacer? Rose miró al emperador Ye y preguntó Pero como tenía miedo de meterme en problemas, lo soporté todo el tiempo Al ver esto, el emperador Ye no pudo evitar decir directamente Déjamelo a mí Después de hablar, el emperador Ye miró directamente al hombre dragón celestial Este draconiano, como los demás, tenía una cubierta de cristal en la cabeza Un hombre gordo, arrogante y de rostro lento, rodeado de varios esclavos con collares explosivos Oye, ¿eres el hombre de esta mujer, no? Al ver al emperador Ye, el pueblo de Tianlong ordenó de inmediato Intocable, date prisa y entrega a tu mujer, la mimaré esta noche, es tu gloria, o te mataré a tiros Mientras hablaba, el hombre dragón celestial sacó directamente una pistola y apuntó al emperador Ye Los demás a su lado suspiraron de repente Oigan, estos malditos draconianos SHHH estos odiosos dragones celestiales, no es porque tengan la protección de la armada y el gobierno mundial De lo contrario, ¿cómo podría ser esto? Oye, no hay manera, ¿quién los hizo Tianlong? Para el pueblo graco, casi mientras sean civiles en este mundo, lo odiarán Porque el pueblo graco es casi la versión de piratas del gobierno mundial No importa lo que valoren, lo tomarán directamente y nunca preguntarán Ya sea que lo des o no Y debido a la protección del cuartel general de la armada y el gobierno mundial Incluso algunos ladrones de mar con más de 100 millones de yuanes no se atreverían a provocar a los dragones celestiales Incluso si fueran los siete mares marciales, no estaban dispuestos Excepto Doflamingo Por supuesto Entre estas personas no está el emperador 1 ¿Estás seguro de que quieres apuntarme con un arma? El emperador Ye miró a la gente de Tianlong y dijo lentamente, con la cara bueno, intocable ¿De qué estás hablando? Al escuchar las palabras del emperador Ye, el pueblo de Tianlong inmediatamente dijo con desdén Malditos intocables, es vuestro honor incluso si os apunto con un arma, ya sabéis, incluso si yo voy a matarte, deberías sentirte honrado ¿En serio? Al escuchar esto, un brillo frío brilló en los ojos de D.G., y dijo lentamente Pero, ¿sabes qué? En realidad, no me gusta mucho que me apunten con una pistola ¿Y, y qué? Preguntó de repente Draco Y las personas que me rodean, nadie se ha atrevido a intimidar, incluso si quieren intimidar, solo pueden ser intimidados Mientras hablaba, el rostro del emperador Ye de repente se cubrió de escarcha, miró a la gente de Tianlong y dijo con frialdad ¿Basura, quién te dio las agallas para ser arrogante con mi gente? Las palabras cayeron El ojo de la reencarnación apareció en el ojo izquierdo del emperador Ye, y la figura se movió repentinamente, directamente frente al celestial Dragonian Y de repente extendió su mano y agarró el cuello del celestial Dragonian, y lo levantó con fuerza Dime, ¿quién te dio las agallas? Dijo el emperador Ye con frialdad Al ver esta escena, la gente alrededor se sorprendió de inmediato, pero no esperaban que el emperador se lo hiciera directamente al pueblo Tianlong sin decirle una palabra, y parecía que tenía intenciones asesinas Y esos esclavos de los dragones celestiales tenían prisa e inmediatamente atacaron al emperador Ye Suerten a los adultos Vete a la mierda, estás buscando la muerte Déjame ir, intocable Los esclavos rugieron y atacaron al emperador Si los draconianos murieran, realmente no habría ninguna posibilidad de que sobrevivieran Al mirar a estos esclavos, el emperador frunció el ceño y, con un movimiento directo de su mano, apareció directamente la llama devoradora del vacío negra Sal de aquí Las llamas negras brotaron directamente y golpearon a los esclavos en un instante, pero en un abrir y cerrar de ojos, fueron devorados Y cuanto más débil era la persona, más rápido era devorada ante la llama devoradora del vacío Esta aterradora escena inmediatamente sorprendió a todos los que estaban a su lado Ese Esto, esto, una llama tan aterradora ¿Quién es este joven? ¿No tiene miedo de ofender a los dragones celestiales? ¿No sabía que si ofendía a los draconianos, el almirante lo perseguiría? Todos se sorprendieron, pero no sabían que a las personas que no temían a los generales básicamente no les importaba este privilegio del pueblo Tianlong, como los cuatro emperadores, incluso si mataban al pueblo Tianlong Sin embargo, esa gente de Tianlong no se atrevió a ser arrogante frente a los cuatro emperadores Espera, sé quién es Uno de los piratas que estaba entre la multitud gritó en estado de shock Era el ex rey de la isla de las nueve serpientes y ofreció una recompensa de 500 millones de ladrones de mar Ese Él es el rey de la isla nueve serpientes, por lo que no debería hacerles nada a los dragones celestiales ¿Qué pasa si la armada lanza una orden para matar demonios en la isla nueve serpientes? La multitud se sorprendió Sin embargo, en este momento, el emperador Yei estaba mirando a la gente de Tianlong frente a él Este hombre de Tianlong no parecía estar Tenía miedo, y todavía decía con arrogancia Intocable, ¿por qué no me decepcionas? ¿Quieres morir? Soy un dragón celestial, si te atreves a lastimarme, definitivamente estarás condenado No solo tú, pero también las personas que te rodean tendrán que ser sepultadas conmigo Eh! Al escuchar esto, el emperador Yei inmediatamente se burló Solo se puede decir que es digno de ser una persona de Tianlong Caminando arrogantemente hasta el punto sin fronteras, entre todos los draconianos Solo Doflamingo es considerado poderoso, y el resto son solo basura que quedó desde hace 800 años hasta el presente ¿Quién crees que eres? ¿Quién soy yo? Diyi se burló y su mano derecha, que sostenía el cuello del hombre dragón celestial, lentamente se hizo más fuerte El hombre dragón celestial de repente se agarró el cuello con dolor y luchó, tratando de liberarse de la mano del emperador Yei Al mismo tiempo, rugió Ah, malditos parias, déjenme ir, soy un draconiano Si no me dejan ir, cuando llegue la marina, quiero que la marina agarre a todas las mujeres de su isla y las viole en grupo, bastardo En este momento, la gente del dragón celestial todavía era extremadamente arrogante Y no parecían pensar que iban a morir y que todavía había una posibilidad de vivir Lo siento, pero en ese momento ya estabas muerto Dijo el emperador Yei con frialdad, y su mano derecha de repente ejerció fuerza Hacer clic Gira directamente el cuello del pueblo draco, y el pueblo draco muere directamente Basura El emperador Yei lo regañó en secreto y dejó directamente el cadáver del hombre Tianlong en el suelo Y el ojo de la reencarnación apareció en su ojo izquierdo, y gritó directamente en voz baja Cien veces la gravedad Boom Los cadáveres de los draconianos fueron aplastados hasta convertirlos en pulpa Luego, ignorando la conmoción de los demás a su alrededor Diji se volvió hacia Anilu y Rose y les dijo Síganme, vámonos Sí jefe Anilu respondió emocionado Este es su jefe, dominante y decisivo Sí Rose asintió, pero la mirada en sus ojos era un poco complicada Desde que mató a los dragones celestiales, era naturalmente imposible para el emperador Yei continuar quedándose aquí Incluso si no le tuviera miedo a la marina, sería es muy problemático Pero antes de eso, el emperador planea ir a Doflamingo primero Lleva a Anilu y Rose a la casa de subastas nuevamente En el camino, Rose no pudo evitar preguntarle al emperador preocupada Su Alteza, matar a ese dragón celestial ganó No te causará ningún problema, ¿verdad? Ella acaba de escuchar la discusión de las otras personas a su lado y sintió que los antecedentes del pueblo Tianlong no eran pequeños Sin embargo, Diji negó con la cabeza y no le importó No es una molestia Además, también lo dijiste, eres mi mujer, la mujer que es intimidada por los demás, ¿cómo no puedo hacer nada? Las palabras cayeron De repente, un sonrojo apareció en el rostro de Rose Un sentimiento llamado dulzura surge en el corazón Y en ese momento, ya era hora de ir a la casa de subastas El emperador Yei y Rose no dijeron nada más y caminaron directamente a la casa de subastas No mucho después de entrar, vi a Doflamingo acercándose a mí y sonrió con maldad Oye oye, oye, realmente soy el señor Yei La gente de Tianlong matará cuando digan que matarán Cortar Al escuchar esto, el emperador Yei no pudo evitar hacer un puchero y dijo con desdén sin ninguna fluctuación al matar al pueblo Tianlong Es solo un dragón celestial, ¿y qué si lo matas? Oye también Por esto, Doflamingo no puede negar que para los fuertes, los draconianos no son diferentes de la gente común, y pueden matar si así lo desean Es solo que es más problemático que la gente común Al azar, Doflamingo volvió a reír Dime, ¿qué estás haciendo aquí? El cuartel general de la armada está cerca de las islas Chambord, jeje, si no te vas, no pasará mucho tiempo antes de que lleguen los buques de guerra del cuartel general de la armada Asunto El emperador Yei agitó la mano y dijo directamente Necesito hacer un trato contigo antes de irme ¿Qué trato? Doflamingo estaba interesado ¿Qué tal si me vendes la fruta que quieres subastar en la subasta privada y te doy un precio de 500 millones de baileis? Todo está aquí y es imposible que el emperador Yei regrese con las manos vacías Bien Al escuchar esto, Doflamingo no dudó y estuvo de acuerdo directamente De todos modos, la fruta del diablo subastada es solo para ganar dinero para él, y ahora venderla al emperador Yei aún puede vender favores personales y ganar dinero, siempre y cuando él no lo esté Estúpido, estará de acuerdo Hay cuatro frutas del diablo, dos mil millones de baileis Pronto, un camarero se acercó con una caja que contenía una fruta del diablo y dijo Tómalo El emperador Yei agitó su mano uno por uno y sacó dos mil millones de baileis del espacio Shen Wei Y en cuanto a la fruta del diablo, fue incluido en el espacio Shen Wei Todo está arreglado El emperador Yei también planeó irse Pero en ese momento Afuera de la casa de subastas, se escucharon pasos Aparentemente, llegó la marina